Por regla general, nunca me he metido en política. En lo personal, en estos tiempos, me resulta indiferente. He vivido más de 500 años presenciando regímenes que surgen y caen, sin importarme sus pequeñas disputas. No me agrada admitir que me considero por encima de todo eso, pero es la verdad. Con una o dos excepciones, me he mantenido al margen de las innumerables guerras que han asolado mi vida. La última vez que empuñé un fusil fue en los años 40, cuando vivía en el Reino Unido, y desde entonces he evitado todo lo demás. Recuerdo las palabras de mi antiguo compañero Gustave, eres un monstruo sanguinario que odia la guerra. Le respondí entonces, puedo soportar la sangre, pero el resto, ya he tenido suficiente. Esas palabras siguen siendo ciertas. No soy un soldado ni un hombre inclinado hacia el conflicto por la naturaleza. Soy simplemente un inmortal que busca llenar su tiempo interminable con el mayor placer posible. Si merece la pena luchar por una causa, no me opongo a hacerlo. Pero la violencia por la violencia no ha demostrado ser una solución ideal para los problemas del pasado, y dudo que eso vaya a cambiar nunca. Me llamo Robert Mars, y por si aún no lo sabes, soy un vampiro. Tampoco soy el único de mi especie, ni el único monstruo que acecha en la oscuridad. Hay muchas entidades ahí fuera, más de las que yo podría nombrar, y la mayoría son mucho más peligrosas que yo. No sólo para los pobres que se cruzan con ellos, sino también para los demás. Hace algún tiempo, fui reclutado por una organización conocida como el FRB, que buscaba neutralizar esa amenaza, y desde entonces, he trabajado para ellos como una especie de agente. Mi trabajo es simple. Me aseguro de que lo sobrenatural no haga daño a la gente. Normalmente, eso implica acabar con cualquier cosa que se convierta en una amenaza, pero de vez en cuando, las cosas se complican. Fue durante mi primer año en Canadá, cuando me enviaron a un pueblo llamado Pinewood, al norte de Toronto. La información que me habían dado era escasa. Lo único que sabía era que estaba allí para investigar unas desapariciones, y que las personas que se reunirían conmigo en Pinewood me informarían de todo lo demás. Recuerdo que era alrededor del mediodía cuando llegué al pueblo. Pinewood era un pueblo vacío en medio de la nada. Pensé que era el escenario perfecto para que pasaran desapercibidos cualquier tipo de travesuras sobrenaturales que uno pudiera imaginar. Mi mente inmediatamente se llenó de los peores escenarios, dioses ancestrales, monstruos farretorcidos y cosas por el estilo. No tenía ni idea de que lo que me esperaba no iba a ser tan sencillo. Me habían indicado que me encontrara con mis nuevos contactos en la cafetería del centro de la ciudad. Vestido con mi traje, me hice notar entre los tranquilos lugareños que almorzaban allí. Algunas miradas se volvieron hacia mí cuando encontré un reservado en un rincón, donde nadie podía oír nada. La camarera, una mujer de mediana edad con demasiado maquillaje, se acercó para tomar mi pedido inmediatamente. Me limité a pedir agua y a echar un vistazo a los demás comensales en busca de posibles sospechosos. Cerca había dos ancianos que me habían mirado antes de volver a su conversación. Vi a una madre soltera y a su hijo en otro reservado, demasiado preocupados como para preocuparse por mí, y a tres mujeres jóvenes, vestidas como si fueran a salir por la noche. Sus vestimentas dejaban al descubierto gran parte de sus cuerpos, shorts cortos, barrigas al descubierto, y así sucesivamente. Una de ellas era pelirroja y tenía el pelo corto y rizado. Otra llevaba el pelo largo y rubio recogido en una coleta, y la tercera tenía la piel bronceada y llevaba un sombrero vaquero de mimbre. Antes de que se levantaran, supe que esas tres eran mis contactos. Había visto esa clase de chicas muchas veces. Sirenas. Por lo general, las sirenas tienen la apariencia de mujeres jóvenes y atractivas. Se visten de forma llamativa y les gusta coquetear. Más allá de eso, sin embargo, no son tan diferentes de los vampiros. Ambos nos alimentamos de sangre, preferentemente de humanos, y vivimos mucho tiempo. Si no fuera por sus branquias y su capacidad de hipnotizar, básicamente seríamos parientes. La pelirroja me miraba, evaluándome. Le sostuve la mirada, y sin necesidad de palabras, intercambiamos todo lo que era relevante entre nosotros. Era impulsiva, no le gustaban las charlas triviales, traviesa pero no descuidada. Probablemente era más lista de lo que parecía, y en aquel momento, estaba completamente enfocada en el asunto. Irónico, considerando su vestimenta. Se levantó de la mesa. Las otras dos la siguieron de cerca. Sus ojos verdes estaban fijos en mí. Intensos. Cautelosos. Un movimiento en falso y no habría tenido ningún problema en desgarrarme miembro a miembro. Con la ayuda de sus dos amigas, no me cabía duda de que también podría conseguirlo. Vaya, que sutil eres, dijo susurrando. ¿Y dónde está el otro blues brotter? ¿Preparándose para el espectáculo? Soy todo lo que tienes, por desgracia, respondí de manera directa. Ella simplemente resopló en respuesta, mostrando clara indiferencia. Supongo que no fuisteis vosotras las que contactasteis con el FRB. Esos serían nuestros ancianos. Estoy aquí en su nombre. Dijo la pelirroja, antes de sentarse. Sus amigas hicieron lo mismo, una a cada lado de mí. La del sombrero vaquero me dedicó una sonrisa amistosa, que no reflejaba sinceridad en sus ojos. ¿Y ellas? Pregunté. Ellas están conmigo. Una chica no puede estar demasiado segura. Además, a los ancianos no les gusta que salgamos solas ahora. Enarqué una ceja. Me dijeron que había desapariciones. Supuse que eran desapariciones humanas. ¿Lo supusiste, verdad? Bueno, eso no sería muy emocionante, verdad, señor. Mars. Robert Mars. Mars. La pelirroja repitió, puedes llamarme Shelby. Ella es Yenel, y ella es Kale, señaló a la rubia y a la chica del sombrero vaquero respectivamente. Encantada, dijo Kale de manera juguetona. Su voz tenía un ligero acento sureño. No era nativa. No le respondí. Mi atención permaneció en Shelby. Debe ser malo si los de tu clase están llamando al FRB, comenté. Créeme. Si alguna de nosotras hubiera tenido opción, tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación, gruñó Shelby. Pero no soy quien toma esas decisiones. Solo trabajo aquí. Trabajas aquí. Formamos parte del clan Silver Lake. Nuestra comunidad está más adelante, cerca de un área de acampada. Llevamos alrededor de 50 años allí. Por lo general todo es tranquilo por esta zona. Por lo general. Podía percibir la frustración en su voz. Traté de no tomármelo de manera personal. ¿Cuántas han desaparecido? Pregunté. Cinco hermanas, todas en los últimos tres meses. Salieron a alimentarse y nunca volvieron. Ninguna de nosotras ha visto nunca algo así. No sabemos qué está pasando. No es solo en Silver Lake, intervino Kale. No llevo aquí ni dos años. Pero esta misma mierda ha estado ocurriendo en otras comunidades. Perdimos 10 hermanas en el año antes de irnos de Choke Canyon, en Texas. También las perdimos en Del Río, hace unos 20 años. He escuchado rumores de otras desapariciones también. ¿Estás segura? Pregunté, mirando entre Shelby y Kale. La última información que tengo, es que el FRB no tiene constancia de ninguna desaparición de sirenas. ¿En serio? ¿No recibiste los mensajes que te dejamos en el contestador? Preguntó Shelby. Lo que sucede en nuestras comunidades no es asunto del maldito FRB. La única razón por la que nuestros ancianos han decidido involucrarlos es porque nos hemos quedado sin opciones. Cada vez somos más las que nos trasladamos al norte, no dejamos de oír hablar de hermanas desaparecidas, y ahora está ocurriendo aquí. No hay otro lugar al que podamos huir. Durante la última década, más y más hermanas han llegado aquí. Más de las que podemos mantener. Si nos movemos más al norte, nos quedaremos sin presas. Nuestras hermanas de las profundidades no nos permitirán adentrarnos en los océanos. Los ancianos se han reunido. Debemos tomar medidas. Arrugué la frente. Había tratado con sirenas muchas veces a lo largo de los siglos. Nunca había oído que sus ancianos se reunieran. Las sirenas son reservadas por naturaleza. Sus comunidades eran pequeñas y unidas, de no más de 10 a 20 individuos, formadas exclusivamente por hembras y niños. Si eran demasiado numerosas, se alimentaban en exceso de la población humana cercana, poniendo en peligro su propio descubrimiento y seguridad. A los machos se les dejaba vagar, tanto para reducir el riesgo de endogamia, como para evitar sus comportamientos más violentos. Ya veo. Mi respuesta fue pensativa. Reflexiva. Me tomé un momento para desentrañar la información que me habían dado. Shelby esperó en silencio, observándome todo el tiempo. ¿Supongo que no tienes ninguna pista para empezar? ¿Alguna idea de quién puede estar detrás de esto? Cuando los cazadores se convierten en cazados, el sospechoso obvio es la presa, dijo Kale. Shelby le lanzó una mirada, pero ella continuó hablando. ¿Las hermanas salen a cazar y no vuelven? Mi instinto me dice que encontraron una presa, y que la presa llegó a ellas primero. Eso es ridículo. Lo sabríamos si ese fuera el caso, estalló Shelby. No si son listos. Kale replicó, estamos de rodillas suplicando ayuda a estos malditos burócratas, lo menos que podemos hacer es darles los hechos. Nos persiguen y tenemos que enseñarles los dientes y recordarles quiénes somos. Eso no es un hecho, es una especulación. Sácatelo del culo, Shelby. Sabes que tengo razón. Kale estalló. Sus ojos se volvieron hacia mí. Y creo que tú también, ¿verdad? Miré a Shelby, que parecía molesta. Pero no podía decir que Kale estuviera totalmente equivocada. Su teoría era mejor que nada. No puedo afirmar con certeza que estés en lo correcto, al menos sin pruebas, dije. Aunque supongo que hay una manera simple de demostrar si tienes razón o si te equivocas. Vi cómo Kale arqueaba ligeramente una ceja. Shelby mantuvo su expresión impasible. Dijiste que son las sirenas que salen a cazar las que desaparecen, ¿verdad? Si es así, podríamos tenderles una trampa. A ver si muerden el anzuelo. Absolutamente no, declaró Shelby. Ya hemos perdido cinco hermanas. No me arriesgaré a perder una sexta. Bueno, ¿qué otra opción tienes? Preguntó Kale. Mierda, te lo sugerí hace semanas y dijiste lo mismo. Demonios, incluso haré de señuelos si quieres. Shelby no respondió. Kale me miró y luego volvió a mirarla. Bueno, entonces, yo diría que está decidido. Yo haré de señuelo, vampiro. Tú solo dime dónde y cuándo. Shelby suspiró resignada, pero no discutió. Está bien. Miró a la sirena rubia. Y en él, ve a informar a Madre Rose de que Kale y yo vamos a quedarnos en la ciudad con el vampiro del FRB y que usaremos un señuelo para intentar atraer a nuestro agresor. Por supuesto. La sirena rubia se levantó y se marchó sin decir nada más. La atención de Shelby volvió a centrarse en mí. Espero que sepas lo que estás haciendo, vampiro. Si perdemos a otra de las nuestras esta noche, te mataré yo misma. Solo confía en mí cuando te digo que no lo harás, le dije. Shelby no parecía convencida. Se limitó a resoplar y se levantó para irse. Kale la miró alejarse, sonriendo de oreja a oreja como una niña mimada. Muy bien, compañero. ¿Por qué no discutimos tú y yo por dónde vamos a empezar? El bar se llamaba Twisted Moose y supuse que era el lugar común de encuentro para las sirenas de Silver Lake. Dicho esto, las opciones eran limitadas. Incluso en lo que debería haber sido al menos una noche moderadamente concurrida, el lugar estaba notablemente vacío. A lo largo de mi vida, había frecuentado numerosos pubs, discotecas y bares, y el Twisted Moose destacaba por su atmósfera apagada. La mayoría de los clientes eran hombres mayores, probablemente veteranos de la serradería local. Una simple mirada indicaba que habían nacido y probablemente morirían en Pinewood. Me imaginé que tenían más de una cicatriz inexplicable, resultado de dientes hundiéndose en su carne y derramando su sangre. Me senté cerca del final de la barra, observando el espejo detrás de mí para poder ver todo lo que ocurría sin llamar demasiado la atención. Aunque estaba arreglado, me daba cuenta de que no encajaba con el resto de la gente. Los clientes habituales me miraban con recelo y se apartaban de mí. Incluso la camarera, una cuarentona de pacotilla que olía a orina y cigarrillos, me había mirado mal mientras me servía la bebida. Solo whisky. Algo me decía que el vino tinto de este lugar no estaría a mi altura. Estaba bebiendo cuando vi a Kale y Shelby entrar por la puerta. Kale era la primera, con un sombrero vaquero en la cabeza y vestida para llamar la atención. Su falda apenas cubría nada, dejando al descubierto una piel bronceada y perfecta entre el final de la falda y el inicio de las botas vaqueras. No me avergüenza admitir que quedé sorprendido por su belleza, y estoy seguro de que no fui el único. Desde luego, recibió un trato más cálido que el mío, por parte de los clientes habituales. Shelby, por otro lado, era toda profesionalidad. No se había vestido para llamar la atención. No buscaba destacarse. No dejaba casi nada de piel al descubierto y llevaba una gorra de béisbol para parecer más andrógina. La única señal de su verdadera naturaleza eran las sandalias rojas que llevaba, probablemente el único calzado que poseía. Se acercó sigilosamente y se sentó a mi lado en la barra. ¿Ves algo interesante afuera? Pregunté. Lo de siempre. Respondió ella. Nada parece fuera de lo común, si eso es lo que preguntas. Bien. Di un sorbo a mi bebida y saqué un busca del bolsillo. Se lo acerqué al otro lado de la barra. ¿Qué es esto? Preguntó. Un localizador bidireccional. Te avisará cuando Kale salga del bar con alguien. Necesito que vigiles afuera para asegurarte de que no los perdamos antes de tener la oportunidad de seguirlos. Es más fácil si lo haces tú. Menos posibilidades de que te reconozcan aquí. Dudó un momento antes de coger el localizador. ¿Y qué? ¿Quieres que me siente en el bosque? Preguntó. Es un buen punto. Le ofrecí las llaves de mi coche. ¿Sabes conducir? Sí. Pero no tengo exactamente una licencia. No te preocupes por eso. Solo mantén el motor encendido. Seguiré a Kale fuera y me reuniré contigo en el coche. Entonces veremos a dónde va. Si no tenemos suerte, se alimentará y lo intentaremos de nuevo mañana por la noche. Pero si tenemos suerte. Shelby cogió las llaves y se las metió en el bolsillo. Ya veremos. Dijo, antes de levantarse para irse. Me acabé la bebida e hice un gesto a la camarera para que me la repusiera. Probablemente nos esperaba una larga espera. Observé cómo Kale socializaba con varias personas. Algunos parecían conocerla, otros no. No escuché demasiado sus conversaciones. Le había pedido que no usara su hipnosis con nadie, a lo que ella había accedido a regañadientes. Debía marcharse con cualquiera que se lo propusiera, lo que yo esperaba que fuera suficiente. No esperaba exactamente ningún resultado esa noche. En todo caso, no esperaba que pasara nada. Pero supongo que a veces se tiene suerte. Quizás fue la visión de una sirena ignorando las reglas que se habían establecido para su seguridad lo que fue imposible de resistir, quizás fue algo más. Pero alguien mordió el anzuelo. Llegó una hora y media después que nosotros y se sentó en un reservado al fondo. Era un hombre rechoncho, calvo como un sapo, con grandes gafas de sol con cuernos y una actitud sombría. Pero al mirarle, nada me pareció raro. Olía a humano y supongo que, a primera vista, eso lo ponía bajo sospecha. Había invitado a Kale a una copa para traerla a su mesa. La había visto sentarse en su regazo, con el brazo alrededor de él, mientras hablaban en susurros. Él la acariciaba con las manos, recorriéndole los muslos como si realmente creyera que iba a tener suerte. Cuando ella se levantó y le cogió la mano, lo primero que pensé fue en decepción. Imaginé que nuestra pequeña vigilancia acababa de ser arruinada por un delincuente de mediana edad aficionado a las vaqueras. Aún así, envié un mensaje a Shelby, y dejé algo de dinero en la barra antes de levantarme para seguirlos por el oscuro aparcamiento. No habían llegado muy lejos cuando salí por la puerta, pude ver que el hombre tenía el brazo alrededor de la cintura de Kale, mientras la conducía a una vieja y oxidada camioneta blanca. Ninguno de los dos pareció reparar en mí mientras me dirigía hacia mi sedán negro. Oí el motor en marcha y vi a Shelby en el asiento del conductor, observando cómo Kale y su acompañante subían a la camioneta. Con ese se fue, preguntó, casi asqueada mientras me subía al asiento del copiloto. Es anodino, dije. Huele a humano. Si tuviera que adivinar, no es nuestro hombre. Solo hay una forma de estar seguros, contestó Shelby antes de poner el coche en marcha. Cuando la camioneta salió del aparcamiento, la seguimos a distancia. Juro por Dios que si Kale tiene razón en esto, lo mataré yo misma. Si ella tiene razón, puede que no tengas que hacerlo, le respondí. Por si sirve de algo, no creo que solo haya humanos normales detrás de estas desapariciones. Pero creo que Kale podría tener razón a medias. ¿Qué quieres decir? Creo que puede que no hayamos sido los únicos en tender una trampa esta noche. Abrí la guantera y saqué mi Colt 1911. Comprobé el cargador antes de asegurarme de que la funda estaba en mi cinturón. Shelby miró el arma con el rabillo del ojo. ¿Esa pistola alguna vez te ayudó en tu línea de trabajo? Me preguntó. Más a menudo de lo que crees. Te decepcionaría saber cuántas cosas se abaten con solo una bala del calibre 45 en el cráneo. Has matado a una hermana con esa cosa. Una o dos veces. Pero te aseguro que cualquier sirena en mi radar se merecía lo que le pasó. Se burló Shelby. No lo dudo. Aunque siempre pensé que éramos duras de matar. No es que yo haya matado a tantas hermanas. Si te sirve de consuelo, a menos que sea un tiro en la cabeza a quemarropa harían falta unas cuantas balas para acabar con algo como tú. Como he dicho, solo he tenido que acabar con un par de sirenas en mi vida. Ninguna de ellas me lo puso fácil. Me quedé callado un momento antes de comprender lo que Shelby me había estado preguntando en realidad. Aunque creo que es posible que un humano bien armado mate a una sirena, creo que lo tendría muy difícil para conseguirlo. Supongo que eso es reconfortante, murmuró Shelby. Sus ojos seguían fijos en las luces traseras que teníamos delante. ¿Por qué? Le pregunté. Dudó un momento antes de responder. Kale está convencida de que estamos todas jodidas. A veces es difícil discutir con ella. Especialmente porque ella probablemente lo ha visto más que yo. No nos reproducimos tan rápido como deberíamos, nuestras comunidades son cada vez más pequeñas. La comida nunca había escaseado antes, pero con tantas hermanas llegando al norte. Sacudió la cabeza, tengo suficientes razones para temer por nuestro futuro, sin que nos maten los mismos que cazamos. Asentí solemnemente. Es difícil para los fa estos días, dije. No voy a pretender entender, pero he visto lo suficiente para saber lo malo que es. Considérate afortunado de no entenderlo. Cada vez que salgo de casa, me aterra la posibilidad de que al regresar, nuestra comunidad ya no esté. Que alguien haya venido y nos haya aniquilado mientras yo no estaba. Dudo que lleguemos a eso, dije intenté ofrecer una sonrisa tranquilizadora. Shelby no pareció darse cuenta, y no pareció tranquilizarse. Se limitó a mantener la vista en la carretera delante de nosotros. La camioneta blanca se desvió por un sendero de tierra y la seguimos. A través de los árboles, solo podíamos ver las luces traseras. Apagué nuestros faros para evitar ser detectados. La camioneta se detuvo frente a una gran casa. Shelby entrecerró los ojos al verla, pero no dijo nada. Con la poca luz, mis ojos estaban mejor preparados que los suyos para ver. Vi como el hombre del bar se bajaba con Kale saltando a su lado. La condujo hasta la puerta y sonrió lastivamente mientras desaparecían. Seguimos subiendo por el camino de entrada, ahora un poco más rápido, antes de detenernos al final. Shelby abrió la puerta de mi coche y salió. Yo salí detrás de ella. Espera. Le dije, vayamos despacio. No te apresures. ¿Por qué no? Dale un momento, dije mientras pasaba junto a ella, vamos. Primero comprobaremos el perímetro. Luego entraremos. Sabía que no le gustaba, pero Shelby no discutió. Se puso detrás de mí cuando rodeé la casa. Por el olor, solo había un humano presente, y la casa estaba, bueno, habitada. Podía oler el sudor, la comida, el alcohol, y un sinnúmero de otras cosas que me decían lo mismo. Rodeando la parte trasera, vi un gran patio. Podía ver las luces de algunas casas vecinas, aunque estaban lo suficientemente lejos como para que estuviéramos solos. Entonces lo oí, débil pero presente. Un grito de dolor. ¡Cale! Shelby reaccionó antes que yo, y salió disparada hacia la puerta trasera de la casa. Con una fuerza inhumana, golpeó la puerta y la arrancó de sus goznes. Desapareció antes de que pudiera alcanzarla. Podía oler al humano, y podía oler a Cale. Pero debajo de esos dos olores había algo más. Algo químico. Oí gritar al hombre cuando Shelby lo encontró, y para cuando llegué al salón donde lo había encontrado, ya lo tenía inmovilizado contra la pared por el cuello. Cale estaba despierta ilesa, pero se desplomó contra el sofá del salón, agarrándose el brazo. Lanzó una mirada venenosa al hombre y no tardé en darme cuenta de lo que había intentado hacer. Vi la jeringuilla vacía en el suelo, y supe lo que había hecho. Ya te tengo, cabrón. Shelby gruñó, con los dientes enseñados anticipándose a la matanza. Los ojos del hombre parecido a un sapo se abrieron de par en par por el terror mientras luchaba por gritar. Sus piernas pataleaban inútilmente en el aire mientras contemplaba su muerte. Me pegó. Cale murmuró. Sus palabras se arrastraban como si estuviera borracha. Ese hijo de puta. Intentó ponerse en pie y se desplomó. La cogí y la acerqué al sofá. ¿Qué había en la jeringuilla? Pregunté mirando al hombre. Shelby lo soltó lo suficiente para que hablara, aunque lo único que consiguió fue un gemido aterrorizado. ¿Qué había en la maldita jeringuilla? Le espeté. Se estremeció antes de encontrar por fin las palabras. Solo un sedante. Juro que es solo un sedante. Estará bien. Se despertará en un rato. ¿Despertar? Cale murmuró. ¿Qué coño? Un sedante. Shelby preguntó. ¿Quieres decirme por qué necesitabas darle un maldito sedante? Solo necesitaba meterla en el tanque. No iba a hacerle daño, lo juro. Lo juro. ¿Qué tanque? La cara de Shelby estaba a escasos centímetros de la suya y la rabia en su voz fue suficiente para hacerme retroceder ligeramente. En el sótano. Me dieron un tanque para poner en el sótano para mantener a las chicas como ella. ¿Quién? No lo sé. Por sus mejillas corrían lágrimas de cocodrilo, aunque ninguno de nosotros sintió compasión por él. No lo sé. Simplemente les llamo cada vez que encuentro una chica y ellos la recogen. No sé lo que hacen, te juro que no lo sé. Entonces no seré sinútil. Shelby gruñó antes de entrar a matar. Espera, la llamé. Se detuvo, mirándome con odio, pero al menos me siguió la corriente. Dijiste que tenías que llamarlos primero, ¿verdad? ¿Les llamas siempre que tienes una chica y ellos la recogen? El hombre asintió débilmente. Sí. Sí. Yo los llamo. Puedo llamarles por ti ahora. Lo haré ahora mismo y les diré que tengo una. Shelby lo soltó y lo empujó a un lado. El hombre cayó al suelo con un ruido sordo. Esperaba que echara a correr, pero parecía saber que no debía hacerlo. En lugar de eso, se levantó lentamente y puso las manos en alto. Ya, ya, estoy llamando. Yo. Estoy llamando. Se acercó al teléfono del salón y lo cogió. Con mano temblorosa marcó el número y nos miró con recelo mientras sonaba el teléfono. Shelby y yo le miramos expectantes. Kale probablemente también lo habría hecho si no se hubiera desmayado. Oí que alguien cogía la otra línea y el hombre se animó. ¿Hola? Él dijo, hola, soy Dave. Dave Armstrong. Tengo una entrega para mañana por la mañana. Pensé en avisarte. Sonrió tímidamente, como si eso facilitara la situación. Una voz al otro lado de la línea habló antes de que se cortara. Hola, volvió a preguntar el hombre, antes de dejar de hablar. Nos miró antes de colgar el teléfono en silencio. Ellos. Hacen eso a menudo. Así que probablemente vendrán por la mañana a recoger el tanque, y entonces me pagan y yo. Eso es todo. Eso es, repetí, supongo que veremos quién aparece por la mañana, entonces. Supongo que lo haremos. Shelby dijo, mientras tanto. Vamos a necesitar algo para poner en el tanque. Sus ojos volvieron a posarse en el hombre. Tal vez podría haberla detenido. Pero no lo hice. Su brazo se extendió para agarrarlo por la camisa y acercarlo. Él lanzó un último grito antes de que ella le clavara los dientes en el cuello. Su sangre olía agria. Pero no tenía sentido dejar que se desperdiciara. Dave Armstrong no era más que una vaga forma humanoide flotando en el tanque, y dudaba que alguien se diera cuenta de que era el quien estaba allí. Podía oír su cuerpo chocando contra el interior de acero del tanque cada vez que se movía, aunque a menos que mirara por la abertura era imposible verlo realmente allí dentro. El depósito en sí era un cilindro metálico de color rojo sobre una carretilla. Un extremo se abría, lo que permitía guardar fácilmente algo en su interior, y había una abertura que permitía llenarlo de agua con una manguera. Era sencillo, pero parecía que funcionaba. Si mi objetivo hubiera sido transportar una sirena sedada, habría utilizado algo parecido. Shelby y yo habíamos trasladado el tanque al garaje de la casa del difunto señor Armstrong, después de terminar con él. Luego, mientras ella vigilaba a Kale, yo revisé su casa en busca de cualquier cosa de interés. No encontré gran cosa. Armstrong había vivido una vida solitaria y anodina por lo que pude ver. No era más que un cebo vivo. Probablemente no tenía ni idea del alcance de la operación en la que estaba involucrado. Mientras le pagaran, eso era probablemente lo único que importaba. Aunque el FRB desaprobaba las bajas humanas, dudaba que alguien le echara de menos. Además, técnicamente Shelby lo había matado para proteger a Kale. O al menos, así lo recordaría en mi informe. Cuando terminé de examinar la casa, volví al salón, donde Kale dormía inquieta en el sofá, y Shelby se cernía sobre ella. Me miró expectante cuando me reuní con ellas. ¿Encontraste algo? Me temo que no. Sospecho que nuestro amigo aquí es solo el intermediario. Al menos pronto veremos a quién informa. Bien. Tal vez finalmente podamos obtener algunas malditas respuestas. Shelby dijo, voy a suponer que tu plan es ver quién recoge el tanque, y luego seguirlos. Exactamente. Si tus hermanas desaparecidas siguen vivas, podríamos encontrarlas. Shelby no respondió inmediatamente. Me di cuenta de que intentaba no hacerse ilusiones. Llevamos mi coche y la camioneta de Armstrong al bosque que rodea la casa, para que pareciera que no había nadie. No sabíamos lo amistoso que había sido Armstrong con quienquiera que hubiera hecho la recogida y era mejor que no se detuvieran a charlar. La noche avanzó sin que pudiéramos conciliar el sueño. Trasladamos a Kale a una bañera en el piso de arriba y la dejamos en remojo allí. Las sirenas duermen mejor en el agua y así no se secaba mientras estaba inconsciente. Después, Shelby y yo nos turnamos para vigilar el camino de entrada, aunque no vimos ningún movimiento hasta por la mañana. Kale ya había empezado a despertarse. Podía oír el movimiento de la bañera en el cuarto de baño cercano, junto con su gruñido iracundo. ¿Qué coño? Mi puta cabeza. Quédate quieta y cállate, Shelby le gritó. Pero Kale la ignoró. Oí a Kale salir de la bañera y se unió a nosotros unos instantes después, desnuda y empapada. Las branquias a lo largo de sus costillas se abrieron y cerraron rápidamente. No me digas que me calle. ¿Qué demonios me he perdido? ¿Dónde está el hijo de puta que me clavó eso? Esperando a que te recoja quien le ha estado comprando a tus hermanas. Le contesté, tu ropa estaba en el baño. Deberías ir y... al diablo con mi ropa. ¿Dónde está mi maldito sombrero? En el baño, idiota. Shelby espetó, ahora vuelve a la bañera y sumérgete. Te drogaron. Todavía estás fuera de ti. Descansa un poco. Kale refunfuñó algo en voz baja antes de escabullirse al baño. Volvió unos minutos después, vestida. ¿Cuánto tiempo estuve dormida? Refunfuñó. Unas horas, le contesté. Si no iba a descansar, no iba a discutir con ella. Ya está amaneciendo. Dudo que esperemos mucho más. No me equivoqué. Volví a mirar por la ventana mientras hablaba, y al hacerlo, divisé el movimiento de una furgoneta entre los árboles, que se dirigía hacia el camino de entrada. Hablando del diablo. Tantos Shelby como Kale, se acercaron a las ventanas para echar un vistazo a lo que veía, y pude notar cómo ambas se tensaban al verlo. Una furgoneta de carga blanca y anodina se detuvo frente a la casa. El conductor que se apeó parecía humano a primera vista, aunque cuanto más lo miraba, más evidente era que algo no encajaba. Sus movimientos eran fluidos y elegantes. Subió al porche y llamó a la puerta. Luego, cuando nadie respondió, se dirigió al garaje sin dudarlo un instante, para recoger su carga. Estaba claro que ya había estado aquí antes. Misterio resuelto. Ahí está el hijo de puta. Matémoslo. Kale gruñó. Le puse una mano en el hombro para detenerla. Veamos si muerde el anzuelo. Luego veremos a dónde va, le dije. Ella solo se burló y se alejó. Al cabo de un momento, el hombre que había salido de la furgoneta abandonó el garaje con el depósito rodando delante de él. Lo metió en el maletero antes de volver a subir a la furgoneta y marcharse. En cuanto vi sus luces traseras, me dirigí a mi propio coche con las dos sirenas detrás de mí. Supongo que ninguna de vosotras ha captado su olor, ¿verdad? Pregunté mientras salíamos de la casa. Mi sedán estaba aparcado justo al lado de la entrada. Me dirigí al asiento del conductor. Shelby subió a mi lado y Kale fue delegada a la parte trasera. No estaba lo suficientemente cerca, pero no era humano. Shelby dijo, te puedo decir eso. Si no era humano, entonces qué coño era. Kale preguntó mientras arrancaba el motor. ¿Quién demonios está tan loco como para joder con nosotras? Vamos a averiguarlo, ¿de acuerdo? Pregunté mientras ponía el coche en marcha. Alcanzamos la furgoneta blanca a poca distancia por la carretera y durante la siguiente media hora la seguimos a distancia. Quienquiera que condujera no parecía muy interesado en esconderse. Tomó la autopista, mezclándose fácilmente con el tráfico a su alrededor. Shelby mostró impaciencia, golpeando nerviosamente el salpicadero de mi coche, sin apartar la vista de la furgoneta blanca. Cuando giró por una tranquila carretera secundaria, seguía observándola de cerca. Al final de la carretera, pude ver un gran edificio blanco cuadrado entre los árboles. ¿Tal vez una fábrica? La furgoneta blanca pasó por delante de un cartel que decía línea blanca en una elegante letra. Me resultaba familiar. Línea blanca. Kale murmuró desde el asiento trasero, no es una empresa de conservas de pescado. ¿Pescado enlatado? Preguntó Shelby. ¿Cómo el atún? ¿Aquí, afuera? Ni siquiera estamos cerca del océano. No, no lo estamos. Murmuré. Reduje la velocidad de mi sedán hasta detenerme y observé cómo la furgoneta blanca continuaba hacia la fábrica. La vi dirigirse hacia la parte trasera. El logotipo destacaba en el lateral del edificio. Ahora lo recordaba. Lo había visto antes en las latas de atún y pescado congelado de los supermercados. Se promocionaban como productos de lujo. Tal vez fuera mi malcriado paladar, pero no notaba la diferencia con la mayoría del pescado congelado del supermercado. También había visto ese logotipo en otro sitio y al recordarlo, sentí que se me revolvía el estómago. Joder, han estado llevando a nuestras hermanas a una puta fábrica de pescado. Kale dijo, ¿Quién coño se creen que son estos gilipollas? ¿A qué esperas, vampiro? Vamos. Enseñémosles con quién coño están tratando. No. En este momento, creo que sería muy arriesgado entrar y cometeríamos un gran error, susurré. ¿Error? Me estás jodiendo. Kale estalló, están justo ahí. Yo diría que entre los tres podríamos armar un buen follón. Así que menos hablar y más patear culos. Tiene razón, Shelby dijo, si llevan allí a las hermanas, probablemente estén equipados para tratar con ellas. No sabemos en qué nos estamos metiendo. Es más que eso. Dije, línea blanca. Reconozco ese nombre. Kale puso los ojos en blanco. Por supuesto que lo reconoces. Supongo que has estado en una tienda de comestibles antes, ¿verdad? Venden maldito atún. No es lo que venden lo que me preocupa. Es quien es su dueño. Le contesté, si entramos ahora, no saldremos. Será más fácil si me dejas hacerlo por los canales oficiales. Puedo conseguir una orden para que entremos. Una orden. Kale preguntó, angustiada, ¿por qué demonios necesitamos una orden? Porque los dueños de esa fábrica no son humanos. De hecho, me atrevería a decir que son un poco peores que los humanos, basándome en mis relaciones pasadas con los de su clase. Mira, si quieres ir allí y buscar pelea con ellos, adelante. Pero te prometo que estarás muerta en cinco minutos. Cinco minutos. No puedes estar hablando en serio. Shelby, vamos. Haz que entre en razón. Por favor. Shelby no respondió a su súplica. Se limitó a mirar seriamente a la fábrica. Señor Mars, le importaría decirme quién o qué es el dueño de la compañía de mariscos Linea Blanca. Ella preguntó. Creo que ella ya sabía la respuesta. Es un mau. Dije. Detrás de mí, Kale se quedó en silencio. Shelby frunció el ceño. Sabían exactamente lo que eso significaba, tan bien como yo. La gente ha temido a los fa desde que existen, y con razón. Algunos creen que los fa son los depredadores naturales de la humanidad. Otros tienen una visión más caritativa de ellos, como administradores de la tierra que la comparten con la humanidad. En cualquier caso, eso no cambia el hecho de que casi todos son extraordinariamente peligrosos. Sin embargo, de todas las especies de fa que existen en este mundo, se me ocurren pocas que me inquieten tanto como los mau. A medida que la humanidad se expandía hasta convertirse en la especie dominante del planeta, la mayoría de los fa se convirtieron en víctimas de su crecimiento, y lucharon por sobrevivir en un mundo que ya no les pertenecía. Algunas, como las dríadas, buscaron refugio en otros mundos. La mayoría se corrompieron y retorcieron en el proceso. Otras, como las sirenas profundas, persiguieron el aislacionismo vigilante mientras se hundían en las profundidades de los océanos. Las sirenas formaron comunidades muy unidas al margen de la sociedad. Y algunos, como los mau, abrazaron la civilización humana y todos sus lujos, manteniendo su propia historia ancestral al tiempo que se adaptaban a algo nuevo. A diferencia de muchos otros, no se extinguieron. Prosperaron. No estoy seguro de que eso fuera bueno. Las leyendas siempre los pintaron como embaucadores y mentirosos. Deshonestos hasta el extremo. Nunca me he fiado mucho de las leyendas, pero en este caso estoy de acuerdo. Su conocimiento de la magia es mayor que el de la mayoría, y su comportamiento podría describirse como caprichoso en el mejor de los casos, y malicioso en el peor. Si a eso le añadimos las peores cualidades de la humanidad, yo habría considerado a los mau una de las criaturas más peligrosas que existen, lo cual supongo que es un poco irónico teniendo en cuenta su baja estatura y sus rasgos felinos. A simple vista pasan por humanos. Son un poco más bajos y tienen un cuerpo más atlético, pero a simple vista es difícil estar seguro. No es hasta que se les vea los ojos cuando se puede saber realmente. Los mau tienen pupilas que se dilatan como las de los gatos domésticos. Es una mirada inquietante en ellos. Después de eso, los únicos rasgos que los delatan son sus orejas, a menudo ocultas bajo sombreros o pañuelos, y sus garras, recortadas u ocultas bajo guantes. Solos, no suelen ser tan peligrosos. Pero se podría decir lo mismo de las personas. Su amenaza reside en su astucia. Eso es lo que siempre me ha hecho sentir más incómodo a su alrededor. Los monstruos como los ghouls, los demonios e incluso algunos fa, son algo predecibles. Es fácil enfrentarse a ellos. Adéntrate en el bosque con una 45 y dispara a matar. Con los mau nunca es así, aunque desearía desesperadamente que lo fuera. Regresamos a Pinewood en silencio y me despedí de Shelby y Calle en el motel. Necesitaba una copa y aún no era mediodía. Compré una botella de whisky barato en una licorería cercana, antes de instalar mi escritorio en el motel y ponerme a trabajar. Me serví un chupito y luego lo mezclé con un paquete de sangre de mi maleta. El licor no hacía más apetitosa la sangre fría, pero enmascaraba el sabor y no sería prudente arriesgarse a cazar estando de servicio. Marqué directamente la línea de mi supervisora, la subdirectora Amanda Spencer. No tenía sentido perder tiempo con los mandos intermedios. Si los mau estaban involucrados, el protocolo dictaba que tenía que comunicarlo a los altos mandos. Spencer. Soy Mars. Ha habido un desarrollo en nuestro caso Pinewood. A juzgar por tu tono de voz, supongo que no has terminado, replicó. Me temo que no. Preparé una pequeña trampa para atraer a quienquiera que estuviera recogiendo nuestras sirenas perdidas. Me llevaron directo a una fábrica de conservas llamada Línea Blanca, en medio del norte de Ontario. Spencer se rió. Estás de broma. Ojalá. Voy a necesitar una escolta policial y una orden judicial. Algo para mantener a los mau bajo control. Esperaba que pudieras mover algunos hilos. Puedo hacerlo. Supongo que también tienes un plan real. Algo por el estilo. También me gustaría un plano. Algo que me dé la distribución real del lugar. Los mau van a montar un espectáculo, así que averigüemos dónde pondrán el escenario. Inteligente. ¿Y las sirenas? No se lo tomarán bien. No, hice una pausa. Esa era la pregunta que realmente no podía responder. Veré qué puedo hacer para que no reaccionen negativamente. Por supuesto que lo harás. Había algo casi condescendiente en su tono. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ella sabía cómo iba a terminar esto antes que yo. Claro que lo sabía. ¿Y yo? Bueno, yo seguía siendo optimista. No recibí la orden y el plano por fax hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Era más tarde de lo que esperaba, pero al menos tuve tiempo de repasar los planos con una taza de café solo en la cafetería que había visitado el otro día. Casi había terminado cuando vi a Shelby entrar por la puerta. Esta vez no llevaba escolta. Supongo que eso significaba que confiaba en mí lo suficiente, como para no pensar que lo necesitaba. Se fijó en mí en cuanto puso un pie dentro y se sentó frente a mí. Con todo ese papel delante, supongo que habrás conseguido algo, dijo ella. Tengo suficiente para empezar, le contesté. Le acerqué la orden para que le echara un vistazo. Los de arriba movieron algunos hilos para mí. La orden es real y tengo el plano de su fábrica de conservas aquí mismo. Shelby enarcó una ceja. Vaya, trabajas rápido, murmuró. Eso, y que el FRB tiene conexiones. Ni siquiera el Mao podría construir un montaje así sin burocracia. La fábrica de conservas se construyó en el 68. Oficialmente, se supone que procesan piquer en locales. No atún. No pude conseguir ningún manifiesto de embarque, pero imagino que lo comprobarían de todos modos. También crees que todo es una farsa, preguntó. Lo dices como si hubiera alguna posibilidad de que no lo fuera, respondí y le di un sorbo a mi café. Hoy no está Kale. Le he pedido que se quede en la comunidad hasta que la necesitemos. Ella va a querer ir armada. Tengo la impresión de que eso no va a funcionar para ti, ¿verdad? Todavía no, admití. Primero quiero ver el interior de este lugar con mis propios ojos. Será más fácil si hablamos con los Mao. Hablar con ellos, repitió Shelby, por favor, dime que no es eso. No lo es. Pero es un punto de partida. Vamos con la orden, hablamos con ellos y te garantizo que nos dirán todo lo que necesitamos saber. Shelby no parecía convencida y mi sonrisa tranquilizadora no parecía ayudar. Nos olfatearán a los dos en cuanto pongamos un pie allí, lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Por eso es útil que te hayas pasado por aquí. Creo que nos veríamos mejor con algunas caras de la ley local de nuestro lado. Serán más civilizados con algunos humanos en la mezcla. Supongo que no conoces a nadie que pueda ayudarnos. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Podría. Termina tu café. Conozco a un par de imbéciles en la ciudad. Los imbéciles, o los oficiales Matibur, como rezaban sus placas de identificación, parecían no ser ajenos al hechizo de una sirena. Los encontramos aparcados a poca distancia de la cafetería. Shelby había golpeado casualmente el capó de su coche para llamar su atención y, en cuanto sus ojos se cruzaron con los de ella, quedaron completamente bajo su control. Nunca ha dejado de inquietarme ver lo rápido que los humanos normales pueden ser subyugados por una sirena. Un momento de contacto visual, y no son más que una marioneta. Por lo general, las sirenas sólo lo usan para mantener a su presa lo suficientemente dócil para alimentarse. A veces, aquellos con una voluntad particularmente fuerte pueden liberarse de ellas. Pero cuanto más vieja y poderosa es la sirena, más difícil es. Una vez que los dos oficiales estuvieron bajo su control, Shelby me miró con una sonrisa tímida que habría sido fácil confundir con coquetería. Son todo tuyos, vampiro. Haz lo tuyo. Le hice un gesto con la cabeza. Muchas gracias. Ambos oficiales me escucharon directamente cuando hablé, y mantuvieron sus ojos fijos en mí mientras me acercaba a su coche. Mi nombre es Detective Mars, soy de la policía de Toronto. Tengo una orden para registrar la fábrica de conservas línea blanca, justo al final de la carretera, pero me vendrían bien algunos refuerzos. Al unísono, los dos glamorosos oficiales sonrieron. Encantado, detective, dijo Matt. Espléndido. Empezaremos con una escolta. Conducir de vuelta por el camino de tierra que lleva a la fábrica de conservas línea blanca con escolta policial, no me hizo sentir mucho más seguro, pero preferí haber tenido escolta a no tenerla. Los agentes aparcaron su vehículo delante, yo aparqué detrás. Shelby y yo salimos y dejamos que nuestros dos policías descerebrados nos indicaran el camino. Cuando cruzamos la puerta principal del edificio, nos recibió una zona de oficina sanodina y pude oír débilmente el ruido de maquinaria trabajando a lo lejos. Una recepcionista de unos 20 años nos miraba con una sonrisa preocupada. Mis ojos se cruzaron con los suyos y enseguida supe quién era. Llevaba una gorra de béisbol de la línea blanca, que combinaba con su atuendo informal. Sabía que ella también sabía exactamente lo que Shelby y yo éramos. Buenos días, oficiales. Puedo ayudarles. Su voz era enfermizamente dulce y no engañaba a nadie. Puse la orden en su escritorio. Buenos días, señora. Soy el detective Mars de la policía de Toronto. Estamos investigando la desaparición de una joven en esta zona. Tengo una orden para registrar el local. Casi podía ver las orejas de la secretaria doblándose bajo su sombrero. No era el recibimiento que esperaba aquella mañana. Sin embargo, mantuvo su sonrisa falsa. Por supuesto. Dijo en voz baja mientras miraba la orden y luego volvía a mirarme. Tendré que llamar al señor Archer. Claro, respondí y le ofrecí una sonrisa. La Mau cogió el teléfono de su mesa, claramente inquieta, y llamó al señor Archer. Antes incluso de verle, sabía exactamente lo que me esperaba. El hombre que apareció en el vestíbulo con nosotros solo unos instantes después, vestía un abrigo deportivo entallado que se ajustaba perfectamente a su esbelta figura. Su cabeza estaba adornada con un sombrero de golf color canela y sus uñas parecían cuidadas, pero ligeramente desaliñadas. «Buenos días, oficiales», dijo con la misma actitud fingida de su secretaria. «Puedo ayudarles en algo». Empujé la orden a lo largo del escritorio para que pudiera verla. Su expresión se ensombreció nada más verla. «Tenemos permiso para registrar el local en relación con un caso de personas desaparecidas. Sería tan amable demostrarnos el lugar, por favor». Archer volvió a sonreír, con más cautela que antes. Sus ojos pasaron de mí a Shelby. Intentaba descifrar nuestro juego. «Por supuesto». «Por supuesto, por aquí, por favor». Nos hizo un gesto para que le siguiéramos, y así lo hicimos. Los dos oficiales de Shelby nos seguían de cerca, buscando algo que nunca encontrarían. Era la hora del espectáculo. La visita guiada que nos ofreció Frank Archer fue aburrida en todos los sentidos. Cada una de sus palabras sonaba como si hubiera sido practicada y ensayada. «Supongo que sería apropiado llamarlo enlatado». «Quiero que sepas que mantengo todo en orden aquí». «Estoy seguro de que habría notado cualquier cosa o persona que estuviera fuera de lugar», expresó mientras nos guiaba por la fábrica. Su recorrido parecía apresurado, como si quisiera concluirlo rápidamente. Dudaba que fuera por el olor a pescado que impregnaba el aire. «No creo que hayamos tenido un incidente aquí en... Bueno. No recuerdo la última vez, para ser honesto». «Estoy seguro», murmuré. Mis palabras se perdieron bajo el zumbido de la maquinaria y mis ojos recorrieron todos los rincones del edificio. Coincidía con la distribución que me habían dado. La visita en sí no tuvo nada de especial. Archer nos condujo por la mayoría de las plantas de trabajo, pasando por las líneas de fileteado y envasado del pescado. En la línea de fileteado, me fijé en una puerta metálica poco llamativa que Archer no mencionó. Yo tampoco la mencioné. Más tarde volvimos a la zona de oficinas, cerca de la entrada. Archer seguía observándonos atentamente, esperando a ver si nos habíamos tragado la perorata que nos había soltado. Pareció aliviado cuando le pregunté si podíamos echar un vistazo por los alrededores. «Por supuesto, por supuesto. Haga lo que tenga que hacer. Por favor, no dude en decirme en que podemos ayudarle mi equipo o yo mismo. Es muy amable de tu parte», dije, antes de dirigirme a la puerta. El olor a pescado nos había seguido hasta las oficinas y necesitaba un poco de aire fresco. Shelby me seguía de cerca, con sus dos mascotas oficiales aún rezagadas a su estela. Esperé a que estuviéramos a una buena distancia de la puerta para apoyarme en el coche y coger un cigarrillo. Rara vez fumaba, pero ahora parecía un buen momento para hacerlo. Ella se apoyó en el coche a mi lado y se cruzó de brazos. «Así que por favor, dime que había algún punto sospechoso en todo eso», dijo. «Había. Primero, oficiales, dispersense. Nos vemos en veinte minutos». Los dos agentes que habíamos traído nos dejaron solos para que pudiéramos hablar en privado. Como dije, ese Mao, Archer, nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Shelby enarcó una ceja. «No es lo que Archer nos mostró. Es lo que no nos mostró». Según los planos, la fábrica de conservas se construyó con un sótano para almacenamiento. Si buscamos a una persona desaparecida, ¿cuál sería el lugar más obvio para buscar? El nivel del sótano, Shelby repitió, y ni siquiera lo mencionó. «Vi una puerta en uno de los pisos. Estoy seguro de que hay otras entradas que me perdí también. No vimos las oficinas completas y apenas exploramos la zona de procesamiento. Apuesto a que si bajamos, encontraremos a tus hermanas». Shelby asintió. La oí exhalar un suspiro de alivio. «Tal vez si tenemos suerte todavía sigan vivas», murmuró. Sabía que no se lo creía ni por un segundo. Le di una calada a mi cigarrillo. No había necesidad de frustrar sus esperanzas. Quizás. Intenté mantener un tono no tan solemne, pero no tuve éxito. «Mientras tanto, vamos a buscar a Kale. Volveremos esta noche y haremos las cosas a su manera. Estaremos listos para la acción». La fábrica de conservas línea blanca tenía un aspecto espeluznante, solo iluminada por las luces del aparcamiento. Una parte de mí esperaba que la fábrica se hubiera quedado en silencio cuando la oscuridad se extendiera por el cielo, pero aún podía ver luces encendidas a través de algunas ventanas y algunos coches en el aparcamiento. Mi sedán se detuvo en el borde del aparcamiento y Shelby se sentó impaciente en el asiento de al lado. Detrás de mí, oía el chasquido de un rifle mientras Kale lo cargaba. No esperaba que fuera tan literal cuando me había sugerido ir a toda pastilla. Pero tampoco puedo decir que me decepcionara que hubiera venido armada. Fue la primera en salir del coche, y no estoy seguro de que nada de lo que hubiéramos podido decir la hubiera detenido. Salió al aparcamiento, con el Winchester en la mano y una amarga impaciencia en el paso, y miró expectante hacia nosotros. «¿Vienen ustedes dos, o esperan que yo haga todo el trabajo?». Apagué el motor de mi coche y me bajé. Esta era siempre la parte más fácil y la más difícil del trabajo. Nunca me he deleitado en el conflicto. Acabar con un animal rabioso, eso es una cosa. Asaltar una fábrica de conservas con un par de sirenas, eso es otra cosa totalmente diferente. Exhalé antes de desenfundar mi 45 y a sentir con la cabeza. «Estoy lo más preparado que puedo estar», murmuré. Shelby estaba a mi lado, desarmada, pero no por eso menos peligrosa. «Bueno, está bien». «Me alegra ver que finalmente encontraste tus bolas, vampiro». «Vamos a patear algunos culos». Con eso, Kale se fue hacia la fábrica de conservas. Dejé que tomara el mando. Dada su agresividad, sería la mejor persona para ello de todos modos. Los Mao lucharían para matar. Kale cruzó el aparcamiento a paso ligero, antes de correr hacia la puerta y darle una patada. El impacto dejó una abolladura en la puerta y su segunda patada la abrió de golpe. Las luces eran tenues en el pasillo en el que habíamos estado ese mismo día. El mostrador de la recepcionista estaba vacío, pero aún podía oír el zumbido de la maquinaria en el interior de la fábrica. El olor, no obstante. Había algo diferente en el olor. Kale tenía la pistola preparada y escaneaba los pasillos con precisión casi militar antes de mirarme para que la orientara. Empecemos por las oficinas. A ver si encontramos una forma de llegar al sótano sin pasar por la planta de la fábrica, sugerí. Sin decir una palabra, Kale comenzó a recorrer uno de los pasillos, abriendo todas las puertas en busca de una escalera. Shelby la observó, antes de ponerse tensa al oír un ruido. No estábamos solos. Salió como un rayo por el otro pasillo, justo cuando una figura doblaba la esquina. A primera vista, era probable que se tratara de un mau. Si lo era, con toda seguridad estaría muerto en cuanto Shelby lo alcanzara. Lo agarró por el cuello antes de que pudiera gritar y lo estampó contra la pared. Las sirenas son fuertes por naturaleza. Mucho más fuertes que un humano medio, y desde luego, mucho más que la mayoría de los mau. Le rompió el cuello casi sin esfuerzo, y sin pensarlo, arrojó su cuerpo a una de las oficinas vacías del pasillo. Kale se había asomado para ver qué pasaba, pero sólo por un momento. Aún no había terminado su búsqueda, y pasó por las oficinas entre Shelby y yo para ver si podía echar un vistazo a lo que estaba pasando, en la planta de la fábrica. Aquel extraño olor era más fuerte y me revolvió el estómago. Reconocí parte de él como sangre, pero el resto era familiar pero extraño, y difícil de describir. Era el olor de algo cocinándose. La planta de la fábrica, por lo que pude ver, estaba menos concurrida, pero todavía ocupada. Algunos trabajadores, todos mau, estaban en la línea de producción, cerrando varias latas de carne. Algunos ni siquiera se molestaban en ocultar lo que eran. Sus orejas de gato se veían claramente mientras trabajaban. Eso debería haber sido una señal de advertencia. Tenemos un hallazgo, escuché a Kale decir desde el final del pasillo. Shelby y yo la miramos. Estaba de pie frente a una puerta sin marcar, con una expresión triunfante, esperándonos. Vamos, no tenemos todo el tiempo del mundo. Y se fue escaleras abajo. Shelby y yo la seguimos rápidamente. Y así, nos dirigimos hacia el sótano, tal como habíamos planeado. El frío suelo de hormigón resonaba con cada paso mientras descendíamos por las escaleras desde la oficina. El sótano se extendía ante nosotros, con un pasillo flanqueado por varias puertas. Kale estaba unos pasos por delante, tratando de abrir una de las puertas. Esta está cerrada, y es sólida como el infierno. Ella gruñó, Shelby, ¿te importaría echar una mano? ¿Qué? No puedes abrir esto también. ¿Vas a ayudar o vas a ser sarcástica? Shelby se rió antes de probar la puerta por sí misma. La golpeó con su peso y frunció el ceño. Demonios. ¿Por qué esta no se abre? Te lo dije. Es sólida. Se siente como acero o algo así. Maldita sea, ¿acaso están guardando sus tesoros aquí? Observé a las dos luchando por abrir la puerta antes de ir a ayudarles. Dado que los tres éramos más fuertes que el humano promedio, no deberíamos haber necesitado ayuda para abrir la puerta. Pero así fue. Con un último tirón violento y repentino, sentimos que algo en la puerta se rompía antes de que finalmente se abriera. El olor a carne muerta llenó inmediatamente mis fosas nasales, y vino acompañado de una ráfaga de aire frío. Con los dientes apretados por la rabia, Kale empujó la puerta y entró en la habitación. Aunque su expresión se suavizó rápidamente hasta convertirse en una de horror. Vi que los ojos de Shelby también se abrían de par en par al ser testigo de lo que había en aquella habitación. En cuanto a mí, sólo sentí pena. No en la misma escala que ellas sintieron. Rezo por no sentir nunca lo que ellas sintieron en ese momento. Los cuerpos descuartizados que colgaban de los ganchos de esa habitación no eran los de mi especie. No. La conmoción en mis entrañas se debía a que en el fondo de mi mente, ya sabía qué esperar cuando entramos en ese lugar. Lo sabía. Shelby y Kale probablemente también lo sabían. Saberlo ya era bastante malo. Pero la magnitud. No creo que ninguno de nosotros estuviera preparado para eso. Conté al menos 15 cadáveres que reconocí como sirenas en aquella habitación. La mayoría, cadáveres eviscerados colgados de ganchos. Los ojos sin vida miraban vacíos al frente. La mayoría parecían recientes, como si hubieran muerto hacía poco. Algunas habían sido desolladas, otras habían sido parcialmente descuartizadas y apenas eran reconocibles como sirenas. Algunas ni siquiera eran sirenas, pero reconocí sus cuerpos. Sus colas parecidas a las de los peces las delataban como sirenas profundas, un primo cercano de la sirena. No esperaba encontrarlas en un lugar como este. Pero allí estaban, muertas junto con las sirenas y esperando a ser masacradas. Me estremecí al pensar en cómo los Mao habían conseguido esos cuerpos tan frescos. Ahora sabía a que olía ese extraño olor en la planta de la fábrica, y porque me resultaba familiar pero extraño. Sabía a que olía una sirena, pero nunca había olido su carne cocinada. No, dijo Kale con voz quebrada, mientras se acercaba a uno de los cadáveres de sirenas. No. Esto no puede ser. Shelby, esto no es. ¿Qué demonios está pasando aquí? Shelby no respondió, simplemente miró sin comprender los cadáveres de las sirenas colgadas en la habitación. Al no recibir respuesta, Kale me miró. Parecía una niña perdida, buscando confirmación de que lo que veía no era real. Esto no. Esto no está sucediendo, murmuró, con la voz ronca. Esto no está pasando, maldita sea. No tenía respuesta para ella. Me di la vuelta y salí al pasillo. Por el rabillo del ojo, vi varias puertas más que lo bordeaban, esperándonos. Cada una de ellas estaba fuertemente reforzada, como la que habíamos atravesado, y sentí que se me hundía el corazón al pensar en los horrores que nos aguardaban más allá. No reconozco a estas hermanas. Shelby dijo en voz baja, mientras se acercaba a una. Extendió la mano con cautela para tocarle el brazo, en el lugar donde tenía tatuado un número de seis cifras. Pasó los dedos por encima del tatuaje antes de mirarme. Esto no es sólo una fábrica de conservas, ¿verdad más? Preguntó, temiendo mi respuesta. No. No, no creo que lo sea. Respondí en voz baja, esto es una granja. Una granja. Podía oír como la voz de Kale temblaba mientras miraba fijamente las sirenas muertas que tenía delante. Todo el fuego que había tenido apenas unos momentos antes había desaparecido, y había sido reemplazado por un huracán de emociones encontradas, que yo nunca podría haber esperado entender. Cuando empezó a reír, era un sonido entrecortado y roto. Se apoyó en la pared, apoyando la cabeza en el frío hormigón mientras hablaba entre risas huecas. Una granja. Ella repitió, una maldita, granja. Sacudió la cabeza, aún riendo con loca incredulidad. Todo este tiempo. Han tenido una maldita granja. Kale. Había preocupación genuina en la voz de Shelby, mientras miraba a su compañera. Kale seguía riendo. Una granja, Shelby. Estamos en una granja. Por fin nos miró y pude ver las lágrimas cayendo por sus mejillas. Una granja. ¿Dónde crían ganado? Para la puta carne. Una granja. Porque eso es lo que somos ahora, supongo. Somos ganado. Kale. ¿Qué? ¿Tienes una explicación diferente? Por favor. Ilumíname. Nos estamos muriendo ahí fuera. Apenas sobrevivimos al margen de la sociedad en un mundo que nos ha dejado atrás. Te dije que ha habido desapariciones durante años. Años. Te lo dije, se lo dije a los ancianos, se lo dije a todos los que pude. Sabes tan jodidamente bien como yo, que apenas hay suficientes de nosotros para que duren unas cuantas generaciones más, y ahora solo hay un puñado de putos maucriándonos para carne. ¿Qué tienes que decir al respecto, Shelby? ¿Qué tienes que decir al respecto? Lo cerraremos, protestó Shelby. Kale siguió riendo. ¿Cerrarlo? Ella repitió, ¿no has escuchado ni una maldita palabra de lo que te he dicho? Te lo dije antes, estas desapariciones, no estaban ocurriendo solo aquí. Usa tu maldito cerebro. Piénsalo un momento. ¿Crees que están trayendo aquí a todas las hermanas que se han llevado de Toronto? No. La línea blanca no es solo este puto edificio, Shelby. Está en los Estados Unidos, en las costas, en otros malditos continentes. ¿Tienes idea de lo grande que probablemente es esto? Porque yo sí. Yo también. Shelby estalló, ¿crees que no entiendo lo jodidamente serio que es esto? Sabes, realmente creo que no, respondió Kale, porque si lo hicieras, estarías perdiendo tu maldita mente. Y estamos en medio de esa maldita granja ahora mismo, así que, a menos que quieras acabar como un puto gancho, al igual que ellas, cierra la maldita boca. Desde el fondo del pasillo, oí el portazo de una puerta, y miré con urgencia a las dos sirenas que discutían detrás de mí. Vosotras. Silencio. Alguien se acerca. Kale apretó los dientes con rabia, mirando a Shelby y luego a mí. ¿Y tú? Cabrón del FRB. Me miras a los ojos y me dices que no sabías nada de esto. Me dices que no lo sabías. Kale, este no es el momento. Cuéntame. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de odio y furia. No lo sabíamos. Dije. Hasta donde yo sabía, eso era la verdad. Pero al mirarla a los ojos, supe que no me creía. Se limitó a burlarse. Sí, seguro que no. Gruñó antes de empujarme y salir furiosa al pasillo. Kale, espera. Se fue antes de que las palabras pudieran salir de mi boca. Pude ver a dos maumás allá en el pasillo, ambos congelados de terror mientras Kale cargaba contra ellos con velocidad cegadora y furia animal. Se abalanzó sobre el primero y le aplastó el cráneo contra el muro de hormigón como si fuera una uva. El segundo casi tuvo tiempo de preparar sus garras antes de que ella le clavara los dientes en la garganta. Casi le arranca la cabeza. Se detuvo junto a sus restos, jadeando mientras la sangre resbalaba por su camisa, y luego arrancó un juego de llaves de uno de los cadáveres, y lo probó en la puerta más cercana. Se abrió con facilidad. Sabía que tenía que seguirla, y Shelby se quedó cerca de mí mientras lo hacía. La habitación que Kale había abierto era más grande que la última en la que habíamos estado, y parecía más limpia y estéril. Una cama blanca lisa con sujeciones de hierro y estribos para las piernas, con diversos equipos médicos a su alrededor, dominaba una esquina de la habitación. Una gran nevera ocupaba otra. Kale miraba con desconfianza la cama, con una expresión de asco horrorizada en el rostro. Luego nos miró a Shelby y a mí. Con un rugido enfurecido, agarró el frigorífico y lo tiró al suelo. Oí como se rompía el cristal que contenía. Luego fue a por la cama, volcándola como si eso fuera a destruir lo que significaba. Las lágrimas amenazaban con correr por sus mejillas y luchaba por contenerlas. Bastardos. Esos malditos bastardos. Nos empujó y corrió a la habitación contigua, al otro lado del pasillo. Temía lo que encontraría a continuación. Aquella habitación daba a otro pasillo, este poco iluminado, pero podía oír el débil sonido de llantos infantiles que me produjo un escalofrío horrorizado. Kale también pareció tensarse al oírlo. Pude ver cómo su cuerpo temblaba literalmente de rabia. Con piernas temblorosas, empezó a caminar por el pasillo y se detuvo en la primera puerta que vio. Se le iluminaron los ojos y tanteó con las llaves que había robado para abrir la puerta. Amelia. Shelby. Amelia está aquí. ¿Qué? Vi los ojos de Shelby abrirse de par en par mientras corría al lado de Kale. No se molestó en buscar las llaves. Miró a través de la ventana por la que Kale había mirado, y luego de nuevo a mí. Es una de las nuestras. Mars, tenemos que sacarla. Kale encontró la llave y abrió la puerta de golpe. Shelby irrumpió en el interior tan pronto como lo hizo. Se me encogió el corazón al ver a aquella desgraciada hecha un ovillo en un rincón de la húmeda celda. Estaba desnutrida y pálida. Tenía números y letras tatuados en el brazo. La pobre parecía desorientada, y se sobresaltó en cuanto se abrió la puerta de su celda. Cuando Shelby y Kale se arrodillaron junto a ella, Amelia tardó unos instantes en darse cuenta de que los rostros que veía eran los que conocía, e incluso entonces, pareció tardar unos instantes en asimilarlo. Shelby. Kale. Su voz era ronca y seca, aunque el pelo se le pegaba a la cara. Mirando hacia arriba, noté un aspersor en el techo. Probablemente era así como habían estado empapando a las sirenas. Estamos aquí. Shelby dijo suavemente, solo relájate, ¿de acuerdo? Vamos a sacarte de aquí. Amelia tocó débilmente la mejilla de Shelby, mirándola con incredulidad. Luego miró a Kale, que intentaba contener la siguiente ronda de lágrimas. ¿Sois reales? Amelia murmuró, esto es real. Shelby se inclinó para ayudar a Amelia a levantarse, y yo me uní para asistirla. La sirena medio muerta se desplomó contra mí. Cuando se levantó, me fijé en el bulto de su estómago. Su sola visión me produjo un escalofrío al recordar la habitación con la nevera y los estribos. ¿Cuántas más hay aquí abajo? Preguntó Kale, poniéndose frente a Amelia. ¿Cuántas? ¿Lo sabes? Amelia vaciló antes de negar con la cabeza. No. A veces escucho. Pero yo, yo no. Kale me miró, antes de secarse los ojos. Tenemos que sacarlas, Mars. Hasta la última. Tenemos que sacarlas ahora mismo. Nos llevaremos todas las que podamos, le prometí. Y regresaremos a por el resto. Eso pareció satisfacerla y salió de nuevo al pasillo. Al hacerlo, un fuerte zumbido resonó por los pasillos. Como una alarma de incendios. Se cortó la luz y por un momento nos quedamos a oscuras hasta que se encendieron unas luces rojas de emergencia. ¿Qué demonios? Murmuró Kale, manteniendo inmediatamente su arma preparada. Atención a todos los trabajadores. Se ha iniciado el bloqueo en el nivel 2. Todo el personal de seguridad al nivel 2, inmediatamente. Reconocí la voz que entró por el interfono. Era la maldita secretaria que habíamos visto antes. Mierda. Shelby escupió, ellos saben que estamos aquí. Entonces tenemos que irnos. Ahora. Me dirigí hacia la puerta, Amelia todavía apoyada contra mí. ¿Irnos? La voz de Kale temblaba de rabia. Nos vamos a enfrentar a esto. O nos vamos con todas las malditas hermanas que tienen aquí abajo, o nos quedamos hasta que cada uno de esos cabrones de Mao esté en el infierno. Y supongo que vas a enviarlos allí, pregunté. ¿Cuántas balas tienes, Kale? Porque te aseguro que no serán suficientes. Nos vamos ahora o no nos vamos. Se mantuvo firme, antes de mirar a Shelby en busca de apoyo. Tiene razón, dijo Shelby. Salimos, llevaremos a Amelia con los ancianos y luego regresamos por todas las demás. Es la única opción que tenemos ahora. Kale frunció el ceño. No le había gustado la respuesta y casi esperaba que nos echara la bronca a los dos y saliera corriendo por el pasillo en una misión suicida para rescatar al resto de sus hermanas. Pero sabía que no debía hacerlo. Malditos sean. De acuerdo. Pero volveremos y no quedará un solo superviviente cuando lo hagamos. Maldijo en voz baja y se nos adelantó, volviendo al pasillo por el que habíamos venido. Vamos. Antes de que cambie de opinión. Con Amelia aún apoyada en mí, salí al pasillo. Por el rabillo del ojo, vi las formas oscuras de Mau en el pasillo a mi derecha. Al verlos, sentí que Amelia se tensaba. No. No más. Por favor, no más. Kale entrecerró los ojos al verlos e inmediatamente apuntó. El estruendoso sonido de sus disparos resonó en las paredes de hormigón. Pero las formas del pasillo no cayeron. Se acercaron cada vez más, con sonrisas inhumanas de oreja a oreja. Malditos seáis, morid. Kale rugió mientras descargaba otra ronda en las formas. No malgastes tu munición, solo vete. Solté mientras la empujaba. Shelby corrió delante de nosotros, de vuelta por donde habíamos venido. Las sombras de Mau cacareando nos persiguieron por el pasillo, y Kale retrocedió, ignorando mi advertencia y disparando a sus ilusiones antes de maldecir y rendirse. Shelby subió las escaleras delante de mí, solo para encontrarse con una puerta cerrada y atrancada esperándola. Golpeó la puerta con todas sus fuerzas, haciendo que el metal se doblara, pero no cedió. Kale, le llamó. Sin pensárselo dos veces, Kale me empujó escaleras arriba, y con un grito de rabia, se lanzó contra la puerta. Le costó unos cuantos golpes abrirla por la fuerza. La puerta metálica colgaba de una bisagra cuando salimos al pasillo. Mirando hacia abajo, pude ver las figuras sombrías de Mau observándonos desde el fondo de la escalera. Entre ellas, solo pude ver un par de ojos brillantes que parecían reales y apunté hacia ellos. Disparé y escuché un grito de dolor. Las ilusiones proyectadas por los Mau, parecieron deformarse y distorsionarse antes de volver a hacerse más nítidas. Ya casi llegamos. Vamos, dijo Shelby, tirando de mi hombro. La seguí. Por el pasillo de las oficinas, pude ver a varios Mau observándonos. Unos ojos grandes y depredadores nos estudiaban, mientras corríamos hacia la puerta. Estábamos cerca. Muy cerca. No puedes escapar. De uno de los despachos apareció la secretaria que había visto antes aquel día, sorprendiéndome mientras me agarraba por el brazo. Sus garras se clavaron en mi carne, hundiéndose profundamente y sacando sangre. Amelia gritó y yo la empujé hacia los brazos de Shelby. Vete, le espeté. Ahora. La secretaria intentó abalanzarse sobre Shelby, pero la agarré y la retuve antes de empujarla contra la pared. No puedes dejar las cosas en paz, detective. La secretaria siseó. No se molestó en ocultar lo que era ahora. Sus orejas felinas estaban pegadas a la cabeza y sus garras goteaban mi sangre. No podemos permitir eso. Levanté mi arma para apuntarle, pero en cuanto lo hice, pareció desaparecer. Antes de que pudiera reaccionar, sentí sus garras clavándose en mi carne desde el costado. Levanté un brazo para protegerme la cara mientras me desgarraba la camisa y me hacía profundos cortes en las costillas. Intenté apartarla a ciegas y sentí que alguien se unía. Por el rabillo del ojo, la vi retroceder un paso y disparé hacia donde había estado un momento antes. El otro mau, al final del pasillo, miraba más de cerca, sin duda buscaba una oportunidad para atacar. Me escocían las heridas recientes y les disparé varias veces. No sé si le di a alguno, o si solo disparé a las ilusiones que conjuraron para distraerme. Un dolor punzante recorrió mi espalda cuando sentí que las garras de la secretaria volvieron a clavarse en mí. Muere. Su voz siseó en mi oído. Sentí su mano en mi cara mientras me arañaba la garganta, dejándome profundos cortes a lo largo de la mandíbula. La lancé hacia delante, haciéndola caer al suelo. Se puso en pie en cuestión de segundos. Pero esta vez, yo fui más rápido. Le apunté con mi 45 en el momento antes de que desapareciera. Pero sabía que seguía allí. Apreté el gatillo, y al hacerlo, oí su grito de dolor. Su ilusión parpadeó un instante y la vi, retrocediendo a trompicones y desplomándose en el suelo, con una mano apretada contra la herida reciente del pecho. Me miró, gruñendo de rabia, antes de que le metiera una bala entre los ojos. Los mao del vestíbulo permanecieron quietos, observando cómo dejaba a la secretaria. Sabía que estaban sopesando sus opciones y no iba a esperar a que tomaran una decisión. Tan rápido como pude, corrí hacia la puerta. Pude oír el chasquido del Winchester de Cali y vi unos cuantos mao muertos en el aparcamiento. Shelby había agarrado a un mao por el cuello, y lo había estampado contra el suelo antes de verme. Vamos. Me llamó mientras corría hacia mi coche. Los faros parpadearon cuando lo abrí, y Shelby abrió rápidamente la puerta trasera para que entrara Amelia. Ella entró después. Corrí hacia el asiento del conductor y arranqué el motor. Cali seguía a unos metros, disparando sin pensar a cualquier sombra que se moviera. Hice sonar el claxon para llamar su atención. Cali, le grité, vamos. Me devolvió la mirada, momentáneamente distraída de su violento fervor antes de correr hacia el coche. En cuanto estuvo dentro, pisé el acelerador. Podía ver las sombras de mao delante de nosotros, pero no me importó. Si hubiera tenido que atropellarlos, lo habría hecho encantado. Pero dudaba que fueran tan estúpidos como para ponerse delante de un coche. Atravesé sus ilusiones y bajé por el camino de tierra. Sentía que el coche patinaba, pero no importaba, ya que salí a la autopista y dejé atrás la fábrica de conservas. Shelby miró por la ventanilla trasera. Podía ver arañazos a lo largo de sus brazos, pero no parecía tan golpeada. No nos están siguiendo. Jadeó, yo, no lo creo, al menos. No son tan estúpidos como para perseguirnos. Pero van a estar vigilando, murmuré, agarrando con fuerza el volante. Las heridas me escocían y me distraían. Me costaba mucho mantener la concentración en la carretera. Apenas seguía consciente cuando llegamos a Silver Lake. La sangre había tenido mi camisa blanca de rojo casi por completo y, cuando el coche se detuvo, lo único que quería era alimentarme y descansar un buen rato. Pude ver la luz de varios remolques aparcados en un camping junto al agua y dirigí mi coche hacia ellos, sabiendo que era allí donde tendría que estar. En cuanto estuve lo bastante cerca, Shelby se bajó con Amelia acurrucada junto a ella. Aparqué el coche y me recosté en el asiento para descansar. Kale se sentó a mi lado y observó cómo otras sirenas salían para atender a Shelby y Amelia. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre el reposabrazos. Vamos a volver. Ella dijo después de unos momentos, vamos a volver por el resto de ellas. Me oyes, Mars. Te escucho. Le contesté. Vamos a volver. Y vamos a matar hasta el último maldito de esos bastardos. Ahora me miraba a mí. Su mirada era intensa, aunque podía ver algo detrás de ella. Era más que ira. Era miedo. Un miedo más profundo que la mayoría de los seres vivos jamás conocerán. No sabía si iba a ponerse a gritar o a echarse a llorar. Me di cuenta de que no me estaba diciendo que íbamos a volver. Me estaba preguntando. Vamos a volver. Repitió, vamos a volver. Vamos a sacarlas. Vamos a matarlos a todos. Vamos a matarlos a todos. Kale. Tentativamente extendí una mano para ponerla en su hombro. Ella se apartó de mí. No se saldrán con la suya haciéndonos esto, Mars. No lo harán. Somos mejores que esto. Somos mejores que ellos. Somos mejores. En el momento en que mi mano tocó su piel, sentí que temblaba. Tenía los ojos muy abiertos, sin pestañear. Me miraba fijamente con un miedo existencial que yo esperaba no comprender nunca. Volveremos, susurré con determinación, y vamos a rescatar a las demás sirenas. Vamos a detenerlos. Te lo prometo. No me hagas promesas, vampiro. Haz cadáveres, ella replicó con un tono firme. Finalmente, sacudió la cabeza y se bajó. Arrastró el Winchester tras de sí como si fuera un juguete infantil, y desapareció en el camping, en dirección a una vieja caravana. La vi marcharse antes de salir del coche para curarme las heridas. Era de noche, poco más de una hora después de nuestra llegada, cuando la comunidad de Silver Lake se reunió formalmente. Se había encendido una gran hoguera en el centro del camping, y pude ver unos 30 rostros, la mayoría de los cuales pertenecían a hermosas mujeres jóvenes. Algunos pertenecían a niños, que se acurrucaban junto a sus madres. Amelia, la sirena que habíamos rescatado, estaba envuelta en una manta, y rodeada de otras personas que la vigilaban de cerca. Shelby estaba entre ellos. Las sirenas no me hicieron caso en su mayor parte. Una de ellas se acercó por un momento para ayudarme a tratar mis heridas. Había cosido los cortes que la secretaria me había infligido, pero aparte de eso, me dejó en paz. Pude ver a Kale observándonos desde fuera de su caravana, pero no se acercó mucho más. Desde el lago, oí el susurro de algo en el agua, y bajo la luz de la luna, vi surgir algo. Se arrastraba a cuatro patas, como una especie de rana o lagarto, aunque la forma de su cuerpo parecía humana. Al verlo, vi que otras sirenas retrocedían en señal de reverencia. Dos se acercaron cautelosamente al ser que emergía del agua para ofrecerle ayuda para ponerse en pie. Me di cuenta de que debía de ser su anciana. En 500 años de vida, nunca había visto una con mis propios ojos. A diferencia de los miembros más jóvenes y hermosos de la comunidad, ella parecía una cosa pálida y desnuda. Sus ojos eran de un blanco lechoso y reflejaban la luz del fuego. No sabría decir si era ciega o no. Las dos sirenas que la guiaban la condujeron hacia el fuego, donde le habían preparado una silla. Sus branquias se agitaron con inquietud, como si no estuviera acostumbrada a estar en la superficie. Madre Rose. La voz pertenecía a Shelby, que se puso delante de la criatura sentada. Se arrodilló en señal de respeto. Shelby. La voz de la anciana era áspera y húmeda. Sonaba apenas humana. Levántate. Comparte con nosotros lo que has descubierto. Por supuesto, Madre Rose. La voz de Shelby era más suave que de costumbre. Más reverente. Tal y como dijiste, Kale y yo hemos trabajado con el vampiro que nos envió el FRB. Nos llevó a una fábrica de conservas, a las afueras de Pinewood. Propiedad de los Mau. Ante la mera mención del Mau, oí murmullos entre algunas de las otras sirenas. La anciana levantó una mano para silenciarlas. ¿Y qué encontraste en esta fábrica? Preguntó. Cuerpos. Hermanas, pero no de las que reconocí. Jóvenes. Solo décadas de edad. También encontramos a una de las nuestras, cautiva. Tal vez con más tiempo, podríamos haber encontrado más, pero los Mau nos descubrieron y nos vimos obligados a retirarnos. No obstante, trajimos a Amelia a casa. Ella ha visto la granja de los Mau de primera mano. Granja. La anciana siseó. Entonces, sin ver, su mirada se posó en Amelia, que permanecía custodiada por sus hermanas. Amelia. Comparte con nosotros lo que viste en esta granja que los Mau han creado. Amelia tragó saliva con inquietud y se tomó un momento para hablar. Varias manos tranquilizadoras se posaron sobre ella, mientras reunía la voluntad para hablar, y mientras lo hacía, no se oyó ni una sola voz. Éramos más. Dijo en voz baja, muchas más. Quizá cien. Muchas eran jóvenes. Solo las vi brevemente, al pasar por delante de mi celda. A veces las oía gritar. Algunas no sabían hablar. Probablemente nunca habían visto agua de verdad. Solo la que los Mau vertían de los techos. Sesely estaba allí. La vi. No podía hablar con ella. Pero sabía. Sabía que había estado allí durante meses por su barriga. Por eso nos llevaban. Y nos utilizan como alimento. Pero necesitan reproductores frescos. Frescos. Se interrumpió, y sacudió la cabeza antes de desplomarse en los brazos de una de sus hermanas. Pude ver una expresión de disgusto en la cara de la anciana. Criadores. Repitió, ¿acaso la maldición de los Mau no tiene fin? Descubrimos un cuarto que parecía haber sido utilizado para inseminación. Susurró Shelby. Kale lo destruyó. Pero podría haber habido otros. Entiendo. La madre Rose habló con tono reflexivo y amargado. Hijas, hermanas. Nuestro enemigo está claro. La pregunta ahora es, ¿qué acción debemos tomar? La acción es muy simple, afirmó Kale desde su caravana. Están en su maldita fábrica criándonos como ganado. No solo nos despedazan para comer, sino que ni siquiera tienen la maldita decencia de matar y comer a quienes capturan. Su voz temblaba con rabia mientras se acercaba al fuego. Si los Mau quieren cazar, matar y comer a una hermana, no tiene por qué gustarme. Pero así son las cosas. Así es la naturaleza. Es feo. Pero es justo. ¿Pero qué hacen ahí dentro? No. No, eso no es natural. Eso no es cazar. No hay jodida dignidad en ello. Si me preguntas, el único curso de acción ahora es entrar con toda la fuerza y recordarles con quién demonios están tratando. Entramos y los matamos a todos. Hombres, mujeres, bebés. Hasta el último de ellos. Encontramos la siguiente fábrica y hacemos lo mismo. Lo hacemos una y otra vez hasta que no quede ninguna. Eso es lo que tenemos que hacer. No oí ni una sola palabra de protesta contra ella. Ninguna excepto la mía. No puedes matarlos a todos. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, todos los ojos se posaron en mí. Kale frunció el ceño, furiosa. ¿Cómo que no podemos? Ella gruñó. Este grupo de Mau necesita ser aniquilado. En eso, estoy de acuerdo contigo. Pero lo que estás sugiriendo, es un genocidio y esa es una lucha que no sé si ganarás. Oh, ganaremos. Kale dijo, todo lo que los Mau tienen son algunas garras y trucos. Nosotros tenemos poder. Poder de verdad. No van a igualar eso. Esas garras y trucos les han servido bastante bien hasta ahora. Por favor. Kale. Kale. Piensa en esto. Madre Rose. Llamaste al FRB. Nos pediste ayuda. Así que déjanos ayudar. Puedo traer refuerzos. Podemos cerrar la fábrica y liberar a tu gente. Puedo prometerte que los responsables de esto serán llevados ante la justicia y con gusto los entregaré a tu pueblo para que sean castigados. Pero una guerra total no es el camino a seguir. La madre Rose frunció el ceño. Me miró fijamente y luego volvió a mirar a Kale. La ayuda del FRB ha sido valiosa en estos momentos tan críticos, reflexionó. Pero esto no es vuestra lucha. Ustedes no han sido masacrados, su especie no está debilitada. Podemos enfrentar a los Mao en su propio territorio esta vez. Más adelante, veremos. Recuerda mis palabras, exclamó Kale, con los ojos aún clavados en mí y ardientes de furia. Recuerda mis palabras cuando te digo que esta no será la última granja que veamos de ellos. Debemos acabar con ellos. Aniquilarlos. Kale, por favor. No me hagas el favor, vampiro. Me juraste esta noche que volveríamos. Lo juraste. Haz honor a tu maldita palabra o lárgate porque esta no es tu puta pelea. Guardé silencio un momento, eligiendo cuidadosamente mi respuesta. Sin embargo, Shelby habló antes que yo. Creo que hablo por muchos de nosotros cuando digo que estoy con Kale. Al menos en lo que respecta al manejo de la granja. Podemos enviar un mensaje a algunas de las comunidades circundantes. Nos reunimos en la granja de los Mao y nos vengamos. Su voz era tranquila mientras se interponía entre Kale y yo. Después de eso, decidiremos qué ocurre a continuación. Pero si Kale tiene razón en que, estas granjas están muy extendidas, y me temo que es así, quizá podamos localizar otras. Con el debido respeto, señor Mars. Nuestra gente es la que ha sufrido, y sólo el derramamiento de sangre Mao por colmillos de sirena, lo arreglará. Puede ayudarnos o regresar a casa. Pero creo que la comunidad ha tomado una decisión. Miró a la madre Rose, que sólo asintió con la cabeza. Envíen hermanas a las comunidades vecinas. Al amanecer, el Mao morirá. Ella dijo, y nuestro pueblo será vengado. Incliné la cabeza, pero no tenía más argumentos. La decisión estaba tomada. Lentamente, di un paso atrás mientras algunas de las sirenas congregadas se dispersaban. Algunas fueron a refugiar a sus hijos, otras fueron a armarse. Kale escupió en el suelo, manteniendo su mirada desafiante en mí, antes de regresar enfurecida hacia su caravana. Sólo quedabas Shelby, observándome en silencio. Estás empezando una pelea que tu gente no puede esperar ganar. Dije en voz baja. Nosotros no empezamos esta pelea. Shelby dijo, ellos lo hicieron. Incluso si estuviera de acuerdo contigo sobre nuestras posibilidades, todavía los querría muertos. ¿De verdad crees que podéis enfrentaros a los Mao? ¿A todos ellos? Pregunté. Los de esta fábrica, sí. Pero el resto. Ya veremos. Me dedicó una sonrisa socarrona antes de apartarse de mí. Espero verte al amanecer, Mars. Pero si no, lo entenderé. La miré irse en silencio. Luego, volví a mi coche y conduje de vuelta al motel. Necesitaba alimentarme y tenía preparativos que hacer antes del amanecer. Llegué a la habitación del motel y me serví un vaso de whisky. El primero me lo tomé solo, el segundo lo mezclé con un paquete de sangre y lo acompañé con algunos analgésicos. Como vampiro, me curo más rápido que la mayoría. Pero más rápido no es instantáneo. Las heridas que sufrí durante nuestro asalto a la fábrica, tardarían días en curarse, y sabía que las sirenas volverían en pocas horas. No tenía ninguna duda de que se reunirían rápidamente. Tenían que hacerlo. Tampoco podía dejar que lo hicieran solas. Tiré mi camisa a la basura. Estaba rota y empapada en sangre. No tenía remedio. La chaqueta tampoco tenía remedio. Tendría que hacerme otra medida. Me habría gustado darme una ducha caliente, pero antes tenía que ocuparme de otros asuntos. Me quedé mirando el teléfono de mi mesa, sabiendo que tenía que llamar a la subdirectora Spencer. Tenía que ponerla al corriente de la situación. No podía evitarlo. Encendí un cigarrillo y le di una larga calada, mientras me iba animando poco a poco. Casi había terminado cuando decidí que no había mejor momento que el presente. Mis dedos tamborilearon sobre la madera barata del escritorio, mientras sonaba el teléfono y casi temía oír la voz de Spencer al contestar. Dime, dijo ella, severa y profesional como siempre. Soy Mars. Tenemos una situación. ¿De verdad? Ha tardado más de lo que esperaba, respondió Spencer. Podía oír el cansancio en su voz, aunque intentaba ocultarlo. ¿Es muy grave? Bastante. Encontramos una, una granja, debajo de la fábrica línea blanca. Algunos representantes de Silver Lake estaban conmigo en ese momento. Están indignados, como era de esperar. ¿Una granja? Mars, ¿qué quieres decir con una granja? Una granja, sí. Para sirenas. Encontramos una de las sirenas desaparecidas viva, junto con varios cadáveres y una sala de inseminación. La mención de esto último se le atascó ligeramente en la garganta. Spencer estaba en silencio, lo cual nunca era una buena señal. Dio una calada ansiosa a su cigarrillo mientras esperaba que hablara. Pero se limitó a suspirar. ¡Jesucristo! Con esas dos palabras, ella transmitió todo lo que necesitaba. Voy a suponer que estamos ante un posible conflicto abierto. Parece que esa es la forma en que nuestros amigos de Silver Lake quieren jugar a esto. Espectacular. Supongo que el lado positivo es que esto debería bajarle los humos a los malditos Mao. Tendré una charla con el director y la junta. Ellos decidirán cómo proceder oficialmente. Mientras tanto, creo que debes seguir de cerca la situación. Aunque no estoy de acuerdo con su curso de acción, las sirenas necesitarán ayuda, comenté. Es cierto. Deberán recibirla. Haz lo que tengas que hacer. Dudo que la junta se alinee con los Mao. Oficialmente, mis órdenes son que no te involucres y que vuelvas a Toronto lo antes posible. Entendido, respondí. Supongo que regresaré esta tarde. Spencer soltó una risa sin alegría. Oh, eso seguro. Que tengas un buen día, señor Mars. Igualmente, señorita Spencer. Y colgué. Miré el reloj. Solo quedaban unas horas para descansar. Probablemente tiempo suficiente para una ducha rápida. Me puse una camisa limpia y un chaleco de Kepler para ponérmelo debajo. Supuse que necesitaría esto último. El sol amenazaba con salir cuando cogí el coche de vuelta a la fábrica de conservas línea blanca. La autopista estaba tranquila y casi abandonada. No había nadie más a esas horas. Esa ausencia parecía casi llamativa. Más adelante, cuando me acercaba al camino de tierra que llevaba la fábrica de conservas, vi el destello rojo y azul de las luces de la policía bloqueando la carretera. A primera vista, parecía el tipo de control que habrían montado para atrapar a los borrachos. Dudaba que esa fuera la verdadera intención. Subí por el camino de tierra hacia la fábrica por última vez, sin saber lo que me esperaría al llegar. Una pequeña parte de mí esperaba que el edificio ya estuviera ardiendo, pero no era así. En todo caso, diría que el lugar estaba tal y como lo habíamos dejado unas horas antes. Había algunos coches esparcidos por el aparcamiento, pero no vi a nadie más fuera. Entrecerré los ojos mientras aparcaba el coche y comprobé el cargador de mi 45. Sabía que no debía suponer que no pasaba nada. A través de las ventanas de la fábrica, supe que veía movimiento. Ojos brillantes que me observaban. También podía ver movimiento en los árboles, aunque algo me decía que no eran los maulos que se escondían allí. No estaba seguro de quién iba a moverse primero. Depredadores y presas se habían reunido. Podía sentir el miedo tras el desafío de los primeros y la rabia latente de las segundas en el bosque a mis espaldas. Entonces, con una explosión, comenzó. A través de los árboles, vi los faros de un vehículo que bajaba a toda velocidad por el camino de tierra hacia la fábrica de conservas, y miré hacia atrás para ver cómo una autocaravana se metía en el aparcamiento. Ni siquiera intentó frenar. La autocaravana se lanzó tan rápido como pudo contra las oficinas de la fábrica de conservas, chocando contra la pared de ladrillo como un ariete, y abriendo un agujero en el propio edificio. Salí del coche con la pistola en la mano, mientras observaba a personas salir del bosque. Algunos iban armados con rifles o pistolas. Armas fáciles de conseguir. Otros ni siquiera se molestaron, y corrieron desarmados hacia la fábrica mientras se desataba el caos. Pude ver las sombras de Mao alrededor de la caravana, y oír los disparos iniciales cuando las enfurecidas sirenas comenzaron su asalto. Y me uní a ellas. Cerca del frente de la primera oleada, distinguí un sombrero de vaquero de mimbre familiar, junto a un Winchester de palanca. Por supuesto Kale había entrado primero. Había salido de la caravana, disparando indiscriminadamente a cualquier cosa con forma remota de gato. Las ilusiones de Mao parecían abalanzarse sobre ella, pero las criaturas mantenían las distancias. Vi cómo agarraba a uno y lo estrellaba violentamente contra una pared, convirtiendo su cabeza en un recuerdo lejano. Podía ver a otros Mao acechando cerca de ella. Sus ilusiones se abalanzaron, pero las criaturas reales se movieron para flanquearla. Disparé contra ellas y alcancé a una en el hombro. Siseó de dolor antes de que la batiera. Otras dos se dispersaron. Le metí una bala a una de ellas. Kale se giró y me miró con una mueca, apuntándome al pecho. No vas a detener esto, Mars, gruñó. Vamos a resolverlo a nuestra manera. Entiendo, le respondí. Pero prometí que volvería, ¿verdad? Soy muchas cosas, Kale, pero no soy un mentiroso. Pude ver la desconfianza en sus ojos, pero al menos bajó el arma. Está bien. Tú y yo, entonces. Sótano. Tenemos trabajo que hacer. Se dio la vuelta y desapareció en las oficinas. La maquinaria de la fábrica estaba en silencio. Eché un vistazo al suelo de la fábrica y me di cuenta de que parte de ella había sido desmontada. Por supuesto. Probablemente los Mao querían ocultar todo lo que pudieran, lo más rápido posible. Pude ver sombras moviéndose por el pasillo de la oficina, y Kale abrió fuego contra ellas. Las formas oscuras de Mao se escabulleron por el pasillo hacia nosotros. Busqué las formas que se quedaban atrás, las que probablemente eran los verdaderos Mao y no las ilusiones. Pude ver algunas cerca de la retaguardia y disparé contra ellas. Uno de ellos cayó y el resto se puso a cubierto. Kale siguió adelante, ignorando sus trucos y disparando a los auténticos. La puerta que habíamos forzado para escapar del sótano seguía abierta, y ella bajó las escaleras conmigo detrás. No vi a Shelby. Supongo que está cerca, dije. La última vez que la vi, estaba en el bosque, coordinando a las demás, respondió Kale. Ella estaba aquí con usted, así que conoce el diseño mejor que yo. Ya sabe que me dirijo aquí, probablemente envíe algunos refuerzos después de nosotros. Eso es tranquilizador, comenté. Kale llegó al final de las escaleras, con el rifle preparado. Podía ver a algunos Mao más adelante en el pasillo y ella les disparó. Uno cayó al suelo muerto, los otros desaparecieron antes de correr la misma suerte. Gallinas de mierda. Murmuró Kale. No bajó el arma y vigiló donde había estado el Mao antes de recargar. Por encima de nosotros se oían disparos. El olor a pescado muerto seguía siendo abrumador, y ahora se mezclaba con el olor a sangre fresca. Kale fue la primera en entrar en el pasillo, buscando a tientas el llavero que había robado antes mientras tanteaba todas las puertas. Detrás de una, vi unos tanques de agua vacíos que parecían destinados a albergar peces vivos. Aunque parecían mucho más grandes de lo que habría esperado que tuviera una fábrica de conservas modesta como ésta. Detrás de otra puerta estaba el pasillo en el que habíamos encontrado la celda de Amelia, y Kale empezó a recorrerlo en cuanto lo encontró de nuevo. La puerta de Amelia seguía abierta, así que nos dirigimos a la siguiente y la abrimos de un tirón. Nos recibió el cadáver silencioso de una sirena, acurrucada en posición fetal. Maldita sea. Kale maldijo en voz baja antes de pasar a la habitación contigua. Nos recibió el mismo rostro. La sirena estaba desplomada contra la pared, degollada y con la ropa manchada de sangre. Podía oír la respiración cada vez más agitada de Kale, mientras se dirigía a la habitación contigua y abría la puerta de un tirón. Otro cadáver. No. Corrió a la celda contigua, donde la esperaba otra sirena muerta. Esto no puede ser posible. Me devolvió la mirada, con los ojos muy abiertos y enfurecidos. No. No, no puede ser. Sacudiendo la cabeza, se dirigió a la celda contigua. La sirena que había allí parecía más un niño que un adulto. Pero estaba tan muerta como las demás. Mierda. Sabéis que en realidad solo os podéis culpar a vosotros mismos. La voz de Frank Archer nos hizo detenernos, y nos giramos para verlo de pie en el pasillo detrás de nosotros. Kale le apuntó con el rifle a la cabeza, con la empuñadura temblorosa. Archer ni siquiera pareció darse cuenta. Tuvimos que cerrar la operación. Esperaba que tuviéramos más tiempo para limpiar nuestros activos, pero sospechaba que volveríais más pronto que tarde. Tú las asesinaste. Kale murmuró, las asesinaste a todas. Por supuesto que sí. La mayoría de ellas no habrían sobrevivido fuera de este lugar. Archer replicó, apenas capaces de hablar, incapaces de cazar, incapaces de usar su hipnosis natural. Algunas de ellas fueron cegadas deliberadamente por esa misma razón. Si te hubiera dejado marchar con ellas, probablemente habría sido la opción más cruel. No puedes tomar esa maldita decisión. Kale estalló, no sobre los de mi clase. Pero puedo hacer que se trate de mi producto. Archer dijo, no hay necesidad de gritar. Aquí todos somos gente civilizada. Al menos actuemos como tal. ¿De verdad llamas civilizado a lo que estás haciendo aquí? Preguntó. Archer se limitó a esbozar una sonrisa socarrona. De hecho, sí, dijo. La agricultura, la comunidad, la imposición del orden. Son simples facetas de la civilización, ¿verdad? Todo forma parte del desarrollo social y cultural. Estás enfadada porque los míos han explotado a los tuyos. Puedo entenderlo. La carnicería es un asunto feo. Especialmente cuando la carne es consciente de sí misma. Pero mi gente también tiene que comer, y si se les da la posibilidad de cultivar lujos, ¿por qué no aprovecharla? ¿En serio estás tratando de justificar lo que has hecho? Pregunté. No lo intento. Por favor, detective. No me insultes pretendiendo que eres mejor que yo. Te vi mezclar sangre de una bolsa con whisky para enmascarar el sabor en esa sucia habitación de motel en Pinewood. ¿De dónde crees que viene esa sangre? La única diferencia entre tú y yo es que tú eres por naturaleza un parásito, yo soy un depredador. Puedes alimentarte de lo que aún está vivo. Yo no puedo. No obtuve mi sangre criando gente solo para morir, dije. Como dije. Un parásito. Archer dijo, y no pretendas ni por un momento que no te alimentas de los vivos. He conocido suficientes vampiros en mi vida para saber que todos lo hacen. No pueden resistirlo. Pareces un hombre con gustos caros y solo con mirarte, sé que la sangre fría no satisface. Claro. Tal vez no puedas permitirte alimentarte en un lugar como Pinewood. Pero cuando vuelvas a Toronto. Sé que sales por la noche, en busca de sangre fresca. Sé que no puedes resistirte. Y tú. Sus ojos se posaron en Kale a continuación. Tú no eres diferente. Eres incluso más desvergonzada que él. Él al menos tiene la excusa de intentar ocultar lo que es. Tú, en cambio. Se río fríamente, algo me dice que la mitad de la razón por la que estás tan enfadada es que es tu especie la que está bajo el cuchillo del carnicero. Si fuéramos humanos granjeros, solo te molestaría que no se te hubiera ocurrido a ti primero. Kale apretó los dientes con rabia y le apuntó con el arma. No respondió. Conozco tu tipo. Archer continuó, crees que eres el depredador supremo. Pero en realidad, no eres más que una reliquia de una época pasada. Cierra tu maldita boca. Kale gruñó. Y ahí está. Por fin he tocado un nervio. Si de verdad pensáis que soy tan malo, ya me habríais disparado los dos, dijo Archer. Pero no. Ya sabes que todos somos iguales. Todos tenemos hambre. Todos necesitamos comer. Mi especie ha llenado esa necesidad mejor que la tuya. Jódete. Enojate todo lo que quieras, dijo Archer. Pero no cambiará nuestra naturaleza. No cambiará el hecho de que tengo razón. No importa lo que pase después, pasarás el resto de tu vida mirando a la civilización que te rodea, intentando salir de tu pequeño parque de caravanas para ponerte al día. Y por si sirve de algo, espero de verdad que lo consigas. Con un grito de desafío, Kale presionó el gatillo. Su disparo resonó en el vestíbulo, y al hacerlo, el rostro de Archer desapareció. La sociedad avanza. ¿Dónde estarás dentro de cien años? Aún en la periferia o en la cima, donde pertenecemos, resonó su voz por los pasillos, fría y hueca. Te deseo la mejor de las suertes. Vi un destello de movimiento por el rabillo del ojo. Una garra saliendo de la oscuridad a nuestro lado. Me moví sin pensarlo, interponiéndome entre Kale y nuestro agresor. La garra desgarró mi camisa y se clavó en el Kepler. Pude ver unos ojos brillantes en la oscuridad y disparé contra ellos, haciéndolos volar por los aires. Las formas oscuras de Mao llenaron el pasillo delante y detrás de nosotros. Kale permaneció congelada en el sitio, respirando agitadamente. No reaccionó por un momento, y cuando lo hizo, lo único que se le ocurrió fue empezar a disparar a ciegas. Sin embargo, sus balas no hicieron nada contra las ilusiones que enmascaraban el avance de los Mao. Aparecieron de entre las sombras, abalanzándose sobre nosotros con las garras extendidas. Sentí que varios de ellos me agarraban, intentando derribarme. Uno de ellos me clavó las garras en el brazo e intentó arrancarme el arma de la mano. Grité y disparé inútilmente al suelo antes de sentir decenas de manos que me agarraban y tiraban al suelo. Pude ver caras sonrientes que se acercaban a mí, y alcé un brazo para protegerme la cara mientras me arañaban. Por el rabillo del ojo, vi a Kale disparando a las ilusiones antes de que un Mao saltara sobre su espalda. Otro le arañó las piernas y la obligó a agacharse. Luchó contra ellos, pero en ese espacio tan cerrado no pudo hacer mucho. Gritó de rabia y hundió sus dientes en el hombro de uno de los Mao cercanos, aunque no fue suficiente. Entonces lo oí, más disparos. Un disparo de escopeta resonó en el pasillo. Uno de los Mao que tenía encima salió despedido por una bala perdida. Pude ver sus ilusiones huyendo mientras los Mao retrocedían. El rostro cruel que me sonreía fue sustituido por otro más familiar. Shelby. Me tiró del brazo para ayudarme a levantar, y observé cómo otras sirenas corrían por el pasillo persiguiendo al Mao que escapaba. Kale estaba apoyada contra la pared, respirando agitadamente. Su rostro estaba cubierto de sangre, y se tomó un momento para recuperarse antes de ponerse en pie. Se apresuró a recargar su rifle y apartó a una de las sirenas que intentaba curar sus heridas. No vas a escapar. La escuché murmurar. No te vas a escapar, maldición. Con rabia evidente, salió del pasillo persiguiendo a alguien, con el rifle aún preparado. Sabía que buscaba a Archer, y sabía que no lo encontraría. Si realmente estuvo en el edificio cuando se nos apareció, ya se había ido hace tiempo. Oficialmente, la fábrica de conservas línea blanca se incendió por problemas eléctricos. 40 trabajadores murieron en ese incendio. Ninguno de ellos era humano. Recuerdo ver arder aquel lugar con varias sirenas ensangrentadas a mi alrededor. Puede que no fuera el resultado que yo hubiera deseado. Pero no fingiré que no fue reconfortante saber que el lugar había desaparecido para siempre. Frank Archer no estaba entre los muertos, ni murió en ninguno de los varios trágicos accidentes que sufrieron las fábricas de mariscos línea blanca en toda Norteamérica durante los años siguientes. En 2004, mariscos línea blanca fue vendida a otra empresa. La mayoría de sus productos dejaron de fabricarse. Desconozco el destino de la mayor parte de sus directivos. Creo, que es seguro asumir que la mayoría de ellos están muertos. Hoy en día, no se ven muchos mau. Muchos están muertos. El resto aprendió a ocultarse mejor. En los años siguientes, algunos incluso llegaron a cortarse las orejas para pasar más desapercibidos. No puedo decir si funcionó o no. Como dije antes, intento no involucrarme en los conflictos mezquinos de los demás. Incluso ahora, llamaría trabajo a mi papel en la quema de la fábrica de conservas línea blanca en Paingú, más que otra cosa. He oído historias sobre la implicación del FRB en otros accidentes de línea blanca. Pero esas historias no son mías para contarlas. Supongo que los mau tuvieron lo que se merecían. Pero decir eso me parece poco sincero. Algunas noches, pienso en Frank Archer. Pienso en lo que nos dijo a Kale y a mí, debajo de la fábrica de conservas. He pensado mucho en lo que dijo. Algo me dice que Kale también. Kale.